Empezar con esta nueva sesión de la Mesa Técnica. Hoy día tenemos un solo tema, que es hablar del tercer pilar que fue discutido al final de la sesión pasada. Tenemos tres exposiciones de GPM, de Asesol y también de Rodrigo Castillo. Vamos a proceder en ese orden. También señalar en particular para los asesores de los parlamentarios que hoy, a última hora, vamos a circularles el informe de la Mesa Técnica. No alcanzamos a hacerlo el día de ayer, pero lo vamos a hacer al final del día de hoy. Y que respecto de otros potenciales pilares de recaudación, nos pueden hacer llegar desde ya los antecedentes, reiterar la invitación a hacer llegar los antecedentes que permitan darle más detalle a esas propuestas que hasta ahora han sido más bien generales. Dicho eso, entonces, empezamos con las presentaciones. Entiendo que va a empezar Matías, de GPM. Ah, perdón. Una moción de orden. No, no, no. Una consulta. En las primeras reuniones, alguien de una consultora hizo un ejercicio sobre que el Fondo de Estabilización Tarifaria podía recaudar más. Y cuando uno mira el cuadro que ustedes están armando, el FED, con la ley 21.267, ¿cierto?, se señala al informe financiero y el financiamiento está hasta el 2026. Y ocurre que aquí estamos discutiendo también agregar el 2027. Entonces, la pregunta mía es si en el 2027 siguen estando esos 120 millones como continuidad. ¿Qué pasa con la...? Creo que alguna vez Juan Ignacio también lo preguntó. ¿Cuál es la reacción de ustedes sobre esos cálculos? Si comparten si hay holgura o no hay holgura. ¿Cuándo hay holgura? Porque el cuadro de él mostraba que había holgura por ahí por el 2030. No lo... Y eso ha quedado pendiente. Y creo que como vamos llegando ya al último tramo de esta conversación, sería bueno esclarecer eso. Por lo menos para nosotros. Entiendo que conversaron en su... Tú quieres bajar... Van a... O sea, esto fue una conversación que se tuvo en su momento con Daniel Salazar, si no me equivoco, era la persona que lo planteó. Y de nuestro lado, del lado del Ministerio, Rodrigo Castillo mostró que de alguna manera los supuestos con los que él está funcionando tenían como cierta varianza. Y por lo tanto la solvencia del fondo más bien tenía que hacerse considerando peores escenarios más que promedios. Y que sobre esa base nosotros no veíamos tales holguras, pero entiendo que pueden comentar el rato. Sí, gracias. El juicio de eso va a ir igualmente en el informe financiero. Sí, exacto. Gracias, ministro. Solamente un par de comentarios. Muy breve. Lo primero es que efectivamente, como en cualquier esquema financiero, lo que tenemos son gastos relativamente ciertos e ingresos que son proyectables, pero que siempre tienen algún nivel de incertidumbre. Y por eso uno siempre tiene que tener algún espacio en particular. Una de las características del FED es que tiene compromiso de gasto en dólares e ingresos en pesos. Eso implica, cierto, que siempre hay un riesgo cambiario. La manera en que eso se mitiga es que uno tiene que tomar un tipo de cambio relativamente alto. Más alto que el tipo de cambio promedio esperado, entonces eso da un buen nivel de certeza. Y lo otro es que, dado efectivamente que en el proyecto anterior se consideraba un subsidio hasta el año 2026, los ingresos hoy día para financiar subsidios están hasta el 2026. Eso implica que todo el nuevo gasto en subsidio que haya en el 2027 debe tener nuevas formas de financiamiento. Y por eso, en general, las propuestas del Ejecutivo para financiar este mayor subsidio incluyen ingresos adicionales hasta el año 2027. En el año 2027 el FED no aporta nada en las estimaciones de ustedes. Y por tanto, estas tres fuentes que estamos conversando tienen que hacerse cargo del diferencial 2024-2026, más todo el 2027. De todas las... ¿Sí? Así es. Así es. Recordar también que el cargo... Por eso, sí, sí, sí. Y recordar que el cargo por servicio público, 100 millones de ese cargo por servicio público están financiando el año 2026, 25, 26, 27. O sea, perdón, 24, 25, 26, esta política, pero el resto del tiempo, el fondo de estabilización, incluyendo los aportes a través del cargo por servicio público, se hace cargo de todo lo otro, digamos, del ejercicio de estabilización tarifaria. Gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias, señor ministro, por su intermedio. Agradecer a los presentes. Mi nombre es Darío Morales, soy director ejecutivo de Acesol, la Asociación Chilena de Energía Solar. Para nosotros es muy importante poder estar hoy día con usted y compartir algunas ideas y opiniones sobre la propuesta que ha hecho el Ejecutivo hace un par de días atrás en relación a los pequeños medios de generación distribuidas. Es importante para nosotros dejar claro que, a pesar de que existen diferencias, yo diría legítimas diferencias de opinión con la propuesta del Ejecutivo, eso no implica bajo ninguna circunstancia que no estemos dispuestos a dialogar y a conversar sobre estas propuestas. Y, por lo tanto, agradecemos la oportunidad de estar aquí hoy día y poder plantear nuestra opinión al respecto. En esta lámina que mostró el Ejecutivo en la sesión del lunes y que también se mostró ayer en la sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado, se establece que se estima una recaudación, o que durante el 2024 hubo una recaudación por monto de compensación en torno a los 240 millones de dólares, efectivamente, y que eso eventualmente podría, según las proyecciones, ayudar a recaudar 150 millones de dólares adicionales para ir a complementar el subsidio a las familias más vulnerables. Cuando se muestra este gráfico de proyección de precios de nudo de corto plazo, después voy a explicar algunas precisiones y algunas observaciones al respecto, de alguna manera me recuerda otra proyección que se hizo por el Ejecutivo en el año 2019, cuando se discutió la ley de estabilización de tarifas. Las proyecciones en general del sector eléctrico tienen un alto nivel de incertidumbre, y en esa oportunidad el Ejecutivo hizo esta proyección de buena fe, así lo estimamos nosotros, al igual que en esta oportunidad. Sin embargo, se hizo en un proceso legislativo que fue bastante rápido, y la realidad nos mostró que desde el año 2019 a la fecha, los supuestos que habían detrás de estas proyecciones no se cumplieron por razones que eran externas al control de todos los actores, tipo de cambio, precios de los combustibles, hidrología, etc. Y por lo tanto, nosotros lo primero que queremos plantear es que es importante, de alguna manera, ver y entender bien cómo estas proyecciones pueden afectar la recaudación para efectos de complementar el subsidio a las familias más vulnerables que está proponiendo el Ejecutivo. El mecanismo que se propuso y que tuvimos conocimiento el lunes recién pasado para la recaudación de los PMGD, básicamente lo que hace es limitar administrativamente, o en función de un cálculo administrativo, los ingresos, y a diferencia de lo que ocurrió con el PEC, con la ley del 2019, en esta oportunidad no se contempla ningún tipo de evolución. Y por lo tanto, creemos que es importante hacer esta analogía, porque efectivamente se puede estar comprometiendo la recaudación, o el monto que se espera recaudar, en función de variables que son altamente aleatorias, no aleatorias, pero altamente variables. Hoy día, cinco años después de esa discusión, seguimos tratando de controlar los efectos. En ese minuto la discusión se planteó como algo transitorio, pero hoy día nuevamente seguimos teniendo discusiones relacionadas con eso. También se mostró este gráfico de los pagos laterales, tal cual, como se ha dicho, estos son datos objetivos, difícilmente contestables. Y en este gráfico se muestra la evolución de los pagos laterales en los últimos, desde enero de este año hacia el mes de mayo, desde enero de 2023 hacia mayo de este año, la barra azul representa los pagos laterales por compensaciones de precios estabilizados, las naranjas representan los mínimos técnicos y los verdes representan los servicios complementarios. Nos gustaría, entonces, ampliar un poco más el horizonte de evaluación de ese mismo gráfico, desde enero del 2022 hasta la fecha. Como podemos ver, desde enero de 2022 hasta agosto del 2022, las compensaciones por precios estabilizados tienen valores negativos. Eso quiere decir que los PMGDs aportaron una cierta cantidad de dinero hacia el sistema. Los costos de servicios complementarios y los costos de mínimos técnicos han también tenido ciertas variaciones fundamentalmente al alza en este último período. Entre septiembre del 2022 y febrero del 2023, se ve un aumento, entonces, de los pagos por compensaciones de PMGD hacia el sistema. En el período de marzo de 2023 hasta junio del 2023, esas compensaciones se fueron deteando, casi no existieron, y se ve un aumento significativo desde agosto del 2023 hasta mayo del 2024. La línea morada que ustedes pueden ver representa el porcentaje que representa el pago de compensaciones de PMGD con respecto a todos los pagos laterales. Hemos detallado desde agosto del 2023 en adelante, alcanzando un máximo de un 20% hacia el mes de febrero del 2024, y ahora estamos viendo una tendencia a la baja. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, básicamente, tal cual como lo ha explicitado el Ministerio, que los pagos por compensaciones de PMGD tienen un componente cíclico, y es importante entender cuáles son los elementos y los factores que influyen en ese comportamiento cíclico. Es importante los pagos laterales porque los pagos laterales, de alguna manera, también son traspasados por los generadores que tienen retiro hacia sus clientes, fundamentalmente los clientes libres. Podemos ver que la mayor cantidad de pagos laterales viene dado por los mínimos técnicos y los servicios complementarios, y creemos importante dar esa discusión. Si queremos hacer frente a los pagos laterales, es importante que busquemos la forma de mejorar la competencia en el pago por servicios complementarios. Hay un trabajo importante e interesante que hacer, de tal manera que además las energías renovables puedan contribuir, ¿cierto?, a la provisión de esos servicios complementarios, que hoy día básicamente están siendo provistos, en su mayoría, por centrales convencionales. Además, en enero del 2023, un grupo de empresas renovables envían una carta al Ministerio de Energía con una propuesta sobre cómo remunerar los mínimos técnicos de las centrales termoeléctricas, de tal manera que puedan, de alguna manera, salir del pago de compensaciones y ser internalizadas. Esta propuesta, que nosotros desde CESOL en su minuto también apoyamos, permitiría, de alguna manera, sincerar el costo de los mínimos técnicos, internalizarlos en el mercado, y sobre todo tendría un efecto, a nuestro juicio, relevante para resolver otro problema que están enfrentando las energías renovables hoy en día, que es la existencia de costos marginales cero en la zona norte del país, cuando en esas mismas horas de costos marginales cero hay una presencia todavía importante de generación convencional, a un 20 o un 30% de generación termoeléctrica. Creemos que es importante también poner esos puntos sobre la mesa debido a que se mostraron estos gráficos en la sesión anterior. En este gráfico, también presentado por el Ministerio de Energía, se puede ver en la línea verde la proyección del precio estabilizado, que nosotros agregamos una línea de tendencia muy aproximada, sobre ella en color rojo. Las barras naranjas representan los montos de compensaciones que se han pagado por el precio estabilizado. Se puede ver que hubo en los últimos 12 meses o 18 meses momentos donde las compensaciones fueron neutralizadas, pero en la mayoría del caso de este último periodo las compensaciones han tenido un aumento significativamente. Y la barra azul representa entonces la variación de los costos marginales. Aquí podemos ver que entre julio del año 2007 y fundamentalmente abril del año 2024 se produce una baja sostenida de los costos marginales por diversas razones que voy a entrar a explicar a continuación. Una de las gracias del precio estabilizado es que estabiliza efectivamente los ingresos, o sea, el cálculo de ingresos estabilizados tiene una metodología administrativa conocida que ha estado vigente desde hace por lo menos 20 años y si bien tiene un cierto nivel de incertidumbre, sí, efectivamente, porque depende de la hidrología, depende de los costos de combustible, depende del costo de la tasa de cambio, el mercado de alguna manera ha sido capaz de ir internalizando esa variabilidad. Sin embargo, esa variabilidad o esa incertidumbre que puede estar de cierta manera internalizada en el mercado, se le suma la variabilidad de los costos marginales horarios. Y por lo tanto, eso hace que la predictibilidad, no del precio estabilizado que fue el gráfico que se mostró en esta línea verde al principio de la sesión anterior, sino que la predictibilidad de las compensaciones es bastante difícil de lograr. Solo para dar un ejemplo, hemos escogido una barra del sistema de los últimos meses de cómo van variando los costos marginales de manera horaria. Y esto implica que el detalle y el cálculo horario de las compensaciones tiene un alto nivel de incertidumbre. A medida que avanzamos hacia el futuro, esa incertidumbre aumenta. El nivel de predictibilidad futura de los costos marginales y por lo tanto de las compensaciones y por lo tanto del nivel de recaudación que se espera con esta medida es incierto a nuestro juicio o tiene un alto grado de incertidumbre. ¿Cuáles son los elementos que de alguna manera van determinando el monto de las compensaciones? En este gráfico ustedes pueden ver en las barras verdes las compensaciones por precio estabilizado y en la línea naranja ustedes pueden ver la cantidad de potencia PMGD adicionada cada día. El total de potencia PMGD hoy día son 3 gigawatts un poco menos de un 9% de la potencia total instalada. En los últimos dos años se han instalado en promedio entre 300 y 500 megawatts por año con una tendencia a la baja a partir del año 2024. Sin embargo, vemos que hay una altísima variabilidad del monto de las compensaciones. Vemos que en el año 2019 el monto es positivo en el año 2021 es 26 millones en contra de la generación distribuida en el año 2022 12 millones en contra de la generación distribuida y en el año 2023 220 millones a favor de la generación distribuida. ¿A qué se debe esta variabilidad? Básicamente a la diferencia que existe entre el precio estabilizado y el costo marginal precio estabilizado es una proyección de la Comisión Nacional de Energía versus un costo marginal real que es el resultado de la operación del sistema eléctrico y por lo tanto vemos que existe poca o nula correlación entre la potencia instalada a PMGD y el monto de las compensaciones. ¿De qué depende el costo marginal de operación del sistema? Depende de variables que están fuera de nuestro control. Básicamente dependen de los costos de los combustibles, ¿cierto? Y también depende de la hidrología. Voy a retroceder a este gráfico anterior en el proceso de precio de nudo corto plazo que calcula el precio de nudo entre julio del 2023 y los seis meses siguientes. La Comisión Nacional de Energía preveía un aumento en los costos combustibles con una hidrología seca. Esa hidrología seca en la realidad no se dio y por lo tanto hubo una baja significativa de los costos marginales promedios del sistema y por lo tanto un aumento significativo de las compensaciones. Entonces, a nuestra perspectiva, el mecanismo que aquí se propone tiene una alta incertidumbre en cuanto al monto que se va a recaudar. Y la pregunta es ¿quién va a asumir el costo o cómo se va a asumir el costo si efectivamente el monto a recaudar no se logra las proyecciones estimadas? El costo nivelado de la energía de la generación distribuida, ya hay bastantes estudios internacionales al respecto, aquí simplemente traigo a colación un estudio de la Agencia Internacional de Energía, muestra que en general el costo nivelado de la generación distribuida es menor que la tarifa que le llega al cliente final y por lo tanto en el desarrollo de las políticas públicas, sobre todo lo que se está haciendo en otros mercados que tienen incluso menos recursos renovables que el chileno, lo que se está haciendo es fomentar el desarrollo de la generación distribuida en vez de imponer medidas que vayan en contra de la generación distribuida. En este gráfico, también mostrado para el eje 2 en la sesión pasada, el Ministerio de Energía, por un lado, para justificar el eje 1, establece y menciona que los ingresos de la generación distribuida están bastante elevados por sobre el costo de desarrollo y por lo tanto eso lo considera una ineficiencia. Sin embargo, en la reglón seguido para el eje siguiente, se establece en la lámina del Ministerio de Energía que el precio de nudo corto plazo es un precio más eficiente que el precio de nudo promedio. Cabe recordar que lo que se está proponiendo es que las pymes puedan tener acceso al precio de nudo corto plazo, que es el que reciben los PMGD, y que es más eficiente que el precio de los contratos. Y por lo tanto, esto trae a la memoria lo que sucedió hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás, todos los clientes regulados eran remunerados por el precio de nudo corto plazo y se tomó la decisión de cambiar ese esquema de fijación de tarifas de remuneración administrativo por un esquema competitivo de licitaciones y profundizar el mecanismo de contrato. A nuestro juicio, el hecho de volver a que parte o la totalidad de los clientes regulados puedan tener acceso o tengan acceso de manera, de esta forma al menos, todo es conversable, pero de esta forma al menos, a los precios de nudo corto plazo, va en la línea contraria de lo que indica el desarrollo de mercado internacional, que es precisamente profundizar el mercado de contratos. Lo que debiésemos hacer es trabajar en profundizar y mejorar el esquema de licitaciones para hacerlas más competitivas y así poder alcanzar mayores eficiencias en la asignación de recursos regulados. Básicamente, lo que se está proponiendo es que las pymes van a tener efectivamente, según esto, una reducción de precios. Sin embargo, esa reducción de precios no solo va a afectar a los PMGD, sino que parte de esos recursos que van a recordar las pymes también van a ir a completar el subsidio. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es si eso efectivamente es algo que hace sentido tanto para las pymes como para las familias más vulnerables. ¿Qué es lo que son, en general, los PMGD? Normalmente uno lo ve de manera abstracta. Bueno, aquí en la lámina de la izquierda ustedes pueden ver una planta solar de 9 megawatt que está ubicada a la salida de San Fernando. Esa planta para conectarse tuvo que hacer refuerzos a las redes de distribución, es decir, a costo de la generación distribuida. Muchas veces esos costos son variables, pueden ser nulos si es que se conectan a la subestación o pueden alcanzar algunos millones de dólares si están lejos de la subestación. Pero esos refuerzos van directamente a mejorar y a ampliar la capacidad de las redes de distribución, que tienen una serie de implicancias positivas en la calidad de suministro, en la calidad de producto, mejoras de tensión, mejoras de voltaje. Incluso hay distribuidoras que han hecho acuerdos privados con los PMGD para que en caso de contingencia los PMGD puedan suministrar energía ya que están cerca de los centros de consumo. Lo que nosotros pensamos es que en todas las discusiones reglamentarias que se están dando debiésemos profundizar la capacidad de la generación distribuida para mejorar la calidad de servicio y el desempeño de las redes de distribución. Algo similar pasa con la foto que está a la derecha que es en la región de Ñuble, donde se muestra esquemáticamente la ubicación de algunos PMGD. La región de Ñuble es conocida por tener problemas de transmisión y yo creo que es importante y muy fundamental poder establecer cómo la generación distribuida de alguna manera también puede ayudar a aliviar los problemas de congestión en la red de transmisión. Y no es sólo el desplazamiento temporal de inversiones en transmisión, sino que también es la reducción de las pérdidas técnicas, es decir, las pérdidas de transporte. Esta es la ubicación geográfica de la generación distribuida, la mayor cantidad de los PMGD, la línea gruesa son los PMGD, la barra celeste más clara son los PMG, se encuentran entre la región de Valparaíso y Ñuble. Hay que tener claro también que precio no es lo mismo que costo. El costo de desarrollo depende de dos variables fundamentales. Primero, los costos de inversión, y segundo, de la energía producida. La energía producida de un megawatt o de un millón de dólares invertido en Ñuble es menor que ese megawatt invertido en Arica. Por lo tanto, el costo de desarrollo es altamente dependiente del recurso y de la localización geográfica. No solo eso, sino que el costo de desarrollo también depende fuertemente de la ubicación específica del PMGD y si tiene que hacer o no refuerzos para las redes de distribución. Entonces, de esta perspectiva, fijar el precio en relación con el costo de desarrollo no parece una medida que no permite a los desarrolladores internalizar ciertos niveles de incertidumbre. Y efectivamente, lo que se hace al momento de evaluar el proyecto es que los desarrolladores tomen esa incertidumbre en su futuro ingreso y, por supuesto, pueden de esa forma estructurar su financiamiento. Los proyectos, entonces, estructuran su financiamiento. Estos son proyectos de mediana escala, son de mediana escala en comparación con lo que se está realizando, las inversiones que se realizan en el sector. Hoy día no hay ningún actor PMGD que tenga más de 300 o 350 megawatt de potencia instalada y no hay que olvidar que una planta de generación renovable ebólica solar de gran escala por sí sola ya puede alcanzar efectivamente esa potencia. Para este sector, una reducción significativa de sus ingresos le va a producir importante desequilibrio financiero. A cualquier proyecto de inversión de la naturaleza que sea, si hay una reducción de un 10, 15, 20% de su ingreso, le produce problemas directamente en su esquema financiero y eso eventualmente podría abrir la puerta para la reconcentración del mercado mediante la compra de este tipo de instalaciones. En definitiva, la propuesta presentada por el Ministerio, a nuestro juicio, adolece del mismo problema que tienen las propuestas del mecanismo de estabilización de tarifas. Son propuestas naturalmente bien intencionadas, con proyecciones que se han hecho de buena fe, pero desde la perspectiva de recaudatoria creemos que tiene una alta variabilidad. La pregunta es quién va a asumir el costo de esta medida cuando no se alcance, si es que no se alcanza a recaudar. ¿Lo van a asumir los generadores de gran escala que tienen retiros o lo va a asumir el Estado o quién lo va a asumir? Entre los acreedores, entre los financistas de los PMGD, se encuentran la banca local, nacional o extranjera, inversionistas institucionales, fondos de pensiones y compañías de seguros también nacionales y extranjeras. Finalmente, en las últimas dos láminas, queremos destacar que una reducción de los ingresos de los proyectos del PMG en la magnitud que esta propuesta implica para la mayoría de los proyectos va a significar entrar en un default por los próximos dos o tres años. Y eso es porque estos proyectos estructuran un cierto nivel de financiamiento. Cuando uno hace un análisis económico de la estructura de financiamiento, normalmente los flujos de dinero presentes de los primeros años tienen un impacto muy significativo, mucho más significativo que los flujos futuros. Por lo tanto, esta medida para la mayoría de la industria PMGD va a significar entrar en un proceso de default. Y finalmente, no quiero dejar pasar, entendiendo que este no es el objetivo de esta sesión en particular, pero sí el objetivo de la mesa, estamos convencidos desde ASESOL que financiar y subsidiar gasto es menos eficiente que financiar y subsidiar inversiones en tecnologías que podrían tener un apoyo de más largo plazo a la reducción de la tarifa final de los clientes y de las familias más vulnerables, como las medidas que se pueden hacer para apoyar el desarrollo del net billing y las instalaciones de autoconsumo. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, Darío. Terminamos con las presentaciones y después tenemos comentarios, si les parece. Bien, sigue Matías, por favor, de GPM. Matías Cox, de GPM. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Matías Cox, represento a las generadoras pequeñas y medianas y me acompaña a mi lado Carolina Galleguillos, presidenta del gremio. Bueno, primero, como algunas ideas iniciales para empezar la conversación. Primero, queremos manifestar que valoramos el espacio que nos ha tocado o que nos ha otorgado el ministerio para poder conversar en esta mesa, para poder manifestar nuestras opiniones, respecto a las propuestas del Ejecutivo para poder buscar fórmulas que nos permitan aumentar el alcance de un subsidio necesario para las familias chilenas. Somos conscientes de la situación que actualmente se está viviendo. También quiero dejar de manifiesto, porque probablemente después en la presentación hayan frases más duras, que queremos reconocer y creemos que la conducción del Ministerio de Energía ha sido vital para poder sincerar el costo de la energía en Chile. Sabemos que esta decisión no ha sido fácil y sabemos que esto ha traído costos importantes, no solamente para las familias chilenas, que significan un aumento en el costo de la tarifa eléctrica, sino que también en el ámbito político para el gobierno. Obviamente enfrentar medidas que hagan un impacto en las familias chilenas sabemos que trae un costo político y este ministerio y este ministro tuvo la valentía para poder hacer una política pública que nadie quería aplaudir, pero era necesaria para el sistema. Sin perjuicio de eso, creemos que nuevamente la presión social que implica una dolorosa decisión pública nos está llevando de nuevo al punto de inicio de cómo comenzamos, buscando soluciones parches dentro de un sistema complejo donde cualquier cambio provoca un desequilibrio importante y nuevas distorsiones. Ayer conocimos en la Comisión de Energía y Minería del Senado un nuevo concepto que no había estado en este debate, que es que las soluciones deben ser autocontenidas dentro del mundo energético. Nunca se nos había dicho que todas las soluciones tenían que venir desde este lado de la cancha. Esto obviamente que implica costos importantes. Primero, afecta a los clientes libres, ya que ya están aportando la deuda y el subsidio, ahí está Javier Bustos que los representa, lo que obviamente nos afecta en la competitividad. Y también se afecta a las empresas del mundo energético que quieren invertir. Hoy día el Ministerio nos pide que invirtamos, que invirtamos en almacenamiento, que podamos hacer las inversiones que permitan una transición energética, y esto obviamente que implica que la inversión se va a ver afectada. Por eso creemos que el Estado debe tomar un rol más protagónico en la busca de soluciones, dado que fue el Estado el que impulsó estas políticas públicas, y que pueda retomar ideas que incluso se habían planteado en el 2022, como por ejemplo la misión de un bono soberano, o ideas que provongan de reasignaciones de recursos, como bien señalaba Darío. Nosotros, ya partiendo con la presentación, y como dije antes, reconociendo el rol que ha tenido el Ministerio en buscar buenas políticas públicas, quería recordar un poco cómo partimos esta discusión. El Ministerio de Energía, a principios de julio, no ha pasado un mes todavía, presentaba que había tres pilares para poder empezar esta discusión. Por un lado está el aumento temporal del impuesto al carbono, que quiero hacer ahí una salvedad. Nosotros no nos hemos opuesto a un aumento del impuesto al carbono. Nosotros creemos como gremio que debiese ir al costo marginal. Eso fue lo que propusimos en una presentación anterior, porque es la manera efectiva y eficiente de poder implementar un impuesto al carbono. Lo segundo era el impuesto del aporte fiscal con cargo a la recaudación adicional del IVA, que entiendo que todavía no están los números finales, porque hay una diferencia entre los asesores como Humberto Verdejo y Hacienda, que también se explicaba ayer muy bien en la Comisión de Minería y Energía, y un aumento temporal del cargo adicional al cargo por servicio público, correspondiendo a mayores consumidores industriales superiores a 5.000 kWh. O sea, el 3 de julio se presentaban los pilares del proyecto de ley, solicitando al ministro que nos abocáramos al estudio de las propuestas que el ministerio había presentado para hacer una conversación provechosa, cito textual. Pero nos enteramos ayer en una nueva presentación que se está borrando uno de los pilares que se habían presentado de una manera inicial, y se agregó un número al C, que es distinto al numeral 3 anterior, en que se estaba buscando un mecanismo de recaudación con cargo a los retiros. Obviamente, estos cargos a los retiros que después van a afectar a los PMGD, como vamos a ver más adelante en la presentación. Entonces, nosotros al final sentimos que se nos invita a participar en una mesa en la cual, sin explicación técnica, se modifican sobre la marcha las bases de la conversación a las cuales se nos invita a conversar. Quiero hablar un poco del mecanismo de estabilización del Decreto Supremo 244. El mecanismo de estabilización de precios es toda una política de Estado para el fomento de este tipo de tecnología, una política de Estado que ya lleva más de 10 años y que se estableció con un objeto determinado. El mecanismo de estabilización de precios fue modificado hace pocos años, el año 2020, corrigiéndose la eventual distorsión dado el cambio a las tecnologías que inspiraron su diseño, y prueba de ello es que la baja de proyectos no declarado en construcción bajo el nuevo esquema del Decreto Supremo 88. Nosotros entendemos que por estabilidad jurídica y regulatoria de la cual nosotros estamos de acuerdo, se estableció que los proyectos que ya se habían realizado sus inversiones se mantuviesen en el régimen estabilizado por un plazo de tiempo, el régimen estabilizado del 244. Incluso el presente gobierno, en su inicio, amplió los plazos para que nuevos proyectos pudiesen acogerse al régimen de precios estabilizado anterior, lo cual nosotros creemos que es una señal política, reforzando la política pública impulsada por el Estado, a la que los inversionistas respondieron con más inversión, y eso da cuenta de que el sector eléctrico es líder en inversión, como también vamos a ver más adelante en la presentación. ¿Qué ha dicho el Ministerio sobre la modificación de precios estabilizados? Nosotros fuimos a una jornada en que estábamos celebrando 10 años de la generación distribuida, incluso estuvo el subsecretario, incluso una noticia destacaba que el Ministerio de Energía confirmaba que no habría cambios regulatorios en las inversiones PMG ya realizadas, e incluso hay una frase textual de Mauricio Rivieros que dice que la certeza regulatoria es un principio fundamental, y por lo tanto, como ha señalado el Ministro, las decisiones de inversiones que se han tomado con las condiciones actuales no van a ser cambiadas. Por ello es que no entendemos este cambio repentino producto de la contingencia. Nosotros, por eso, viendo la presentación de la mesa técnica la semana anterior, y yo entiendo que, por lo que ha dicho el Ministerio con anterioridad, se dice que se mantiene el régimen transitorio de precios estabilizado, lo cual obviamente no alegra, pero después vemos en la bajada que se está proponiendo un mecanismo de recaudación en que parte de las rentas que obtienen hoy día los PMGD va a ser utilizada para el pago de los subsidios. De hecho, ayer una noticia el Ministro Pardo comentaba que es importante tener en cuenta que los cambios anunciados fue un conjunto de objetivos. Uno de dichos objetivos era cambiar la estructura regulatoria con la cual funcionan los pequeños medios de generación distribuida y que esto tuviera un impacto productivo positivo. O sea, por un lado nos dicen que se va a mantener el régimen de precios estabilizado y estamos fomentando la certidumbre jurídica y ahora se dice que se está buscando un cambio en la estructura regulatoria en la cual funcionan los pequeños medios de generación. Por eso nosotros queremos y queremos reforzar y no es que queramos pelear con el Ministerio, como dije antes, nosotros valoramos la conducción del Ministro Pardo en particular. Pero queremos que la certidumbre regulatoria es importante, no en cuanto a mantener o no un mecanismo en el papel, sino respecto al retorno que una empresa espera mantener en el tiempo para hacer nuevas inversiones, obtener financiamiento y recuperar sus costos de inversión y obtener utilidades, que es básicamente por lo cual las empresas estamos invirtiendo en Chile, las empresas que nosotros representamos. De hecho, también ayer hay un tuit que nosotros también celebramos del Ministro Pardo en que celebraba que los proyectos del sector energético suben un 41% y lideran la inversión en el país. O sea, nosotros somos hoy día el sector eléctrico los que estamos impulsando la inversión en el país. Por lo anterior, la estabilidad y la predictibilidad del marco regulatorio son fundamentales para materializar estas inversiones que están anunciadas. Alterar nuevamente y en un plazo tan corto, repito, hace cuatro años que cambiamos el mecanismo de estabilización, recién estamos por parte de la CNE conociendo los reglamentos que están implementando estos cambios. Alterar nuevamente y en un plazo tan corto el esquema de remuneraciones en los PMGD que ha permitido inversiones significativas en beneficio del país, más de 3 mil millones de dólares y esto no solamente dinero obviamente que se invierte, son puestos de trabajo. Como bien decía Darío, los PMGD están esparcidos a lo largo y ancho del país y no en las zonas congestionadas de energía sino en la región metropolitana hacia el sur. Esto trae puestos de trabajo, mejora la calidad de servicio en su entorno y facilita la transición energética y esto enviará o envía una señal negativa a los inversionistas y financiistas nacionales e internacionales cuyo rol es imprescindible para entregar energía más barata y limpia a las familias de Chile. Nosotros queríamos poner un ejemplo de la incertidumbre en el momento de hacer inversiones. Por ejemplo, recordamos que el 5 de junio se publicó en el diario oficial un decreto que nosotros celebramos y nuevamente ahí reconozco el liderazgo y la visión de largo plazo del Ministerio de Energía en que se presentó una modificación al reglamento de potencia que establece un artículo transitorio de 10 años para que los proyectos de almacenamiento puedan saber cuál va a ser su remuneración por potencia. La idea obviamente con esto es que la empresa tenga certidumbre jurídica para poder hacer inversiones. Entonces nosotros nos preguntamos ¿estas condiciones efectivamente se mantendrán por los 10 años que dice el transitorio que está actualmente en el decreto supremo 70? ¿O bien el Ministerio cuatro años más va a estimar que estos sistemas están teniendo demasiadas remuneraciones, una rentabilidad muy alta y por tanto se va a modificar? Que es un poco lo mismo que está pasando con los PMG que hace cuatro años se les puso un transitorio y hoy día dice que parte del precio estabilizado se va a modificar. Entonces ¿va a ingresar un proyecto de ley para limitar esta remuneración? También nos queremos hacer cargo de algunas aceleraciones que se han dicho en estos días. Lo primero es que por ejemplo en el argumento del eje 1 se dice que en los últimos años el precio estabilizado ha sido unidireccional y creciente en los últimos años dice. La compensación durante los próximos años va a ser unidireccional y por una magnitud de recursos significativa y durante los últimos dos años los PMG han obtenido ingresos que duplican sus costos de desarrollo. Como muestra este gráfico y también un gráfico parecido al que mostró Barigo si uno trabaja la línea de tiempo más atrás que el 2023 nos vamos a dar cuenta que muchas veces los PMG tuvimos una retribución al sistema durante varios meses del año y si el año 2022 fue negativo incluso Barigo tenía meses anteriores que el año 2019 incluso también nosotros aportamos al sistema. Por tanto nosotros nos gustaría conocer algún estudio porque nosotros de hecho con Asesor hemos tratado de aunar esfuerzo entre las empresas para tener un estudio respecto a esta materia de cuál fue el motivo por el cual nosotros vemos que desde julio del 2023 a la fecha que es una tendencia que ha ido bajando de hecho el mes de julio del 2024 nuevamente volvemos a los niveles donde el precio estabilizado está cercano al cero con respecto a la diferencia con el costo marginal ¿cuál es la razón para la cual ha explotado el precio estabilizado y bueno como bien ha dicho Rodrigo Castillo incluso se ha transformado en una suerte de subsidio? nosotros creemos que tiene que ver con la hidrología y si nosotros leemos los diarios de los últimos meses la hidrología va a cambiar y probablemente vamos a volver a tener un mecanismo bidireccional en el cual esto es no un subsidio como se ha señalado sino un mecanismo de estabilización por tanto como decía antes no es verdad que los últimos años esto ha sido solamente unidireccional ha sido bidireccional y también no es verdad que los últimos dos años los PMG han obtenido ingresos que duplican sus costos de desarrollo porque no sabemos cuál es la base y nosotros hemos conversado con varias empresas socias nuestras y personas que están fuera también de nuestro gremio y en ningún caso se han duplicado los costos de desarrollo y por tanto están entrando desde un punto de vista del Estado a través de no lo voy a decir de manera negativa a través de un funcionario público yo también he sido funcionario público que esté calculando cuáles debiesen ser los costos de desarrollo de un determinado proyecto creemos que es algo peligroso por otro lado hay una frase que dice que los generadores se ponen a tener este debate a la luz de estos antecedentes no se puede tener una conversación que se saque de la discusión en algo que tiene el menor impacto posible nosotros estamos acá precisamente discutiendo y efectivamente mandamos una carta en conjunto con acero y con asesor no manifestando que esto se saque del debate sino precisamente solicitando que el ministerio reconsidere esta idea que creemos que es muy peligrosa para la inversión que viene en el futuro y por eso estamos en esta mesa nuevamente tratando de presentar para que el ministerio entienda lo difícil que es para nosotros este anuncio de hecho con el solo anuncio varias actores de la banca empezaron a llamar a la empresa para solicitar de ver si los números que estaban solicitando en los financiamientos de los proyectos que vienen en camino se mantenía o no porque los números obviamente establecían un precio estabilizado con una proyección que eran los 62 megawatts por hora y no los 40 que el ministerio puso en la presentación de la semana anterior estos anuncios tienen efecto y no son menores y por último en la comisión se habla de cargo y en la reunión de la mesa perdón en la comisión de energía y minería de ayer se hablaba de un cargo y en la mesa de la semana anterior se hablaba de establecer un mecanismo de recaudación para recaudar el exceso entonces nuevamente y nosotros lo preguntamos en la mesa anterior no entendemos cuál es el mecanismo hoy día se habla de cargo que supuestamente va a ser a los retiros y después eso se va a descontar pero necesitamos conocer a ciencia cierta y en la palabra del ministerio cuál va a ser el mecanismo que están pensando para poder estudiarlo y ver cuáles van a ser los efectos obviamente que van a tener nuestras empresas por otro lado y algo también lo dijo Asesor en su presentación también vemos una discordancia entre los ejes primero en el eje 1 se construye un argumento que señala que los PMGE estarían recibiendo rentas sobre normales muy por sobre sus costos de producción el doble de sus costos de producción se dijo la semana pasada pero después en el eje 2 se quiere ir en ayuda a las pymes traspasando el precio estabilizado de dichos clientes se dice por parte del ministerio que es más competitivo que el precio nuevo promedio de hecho incluso hay un cuadro que así lo demuestra entonces la conclusión que nosotros sacamos que los PMGE tienen precios competitivos con el actual mecanismo de precios y por tanto se está pensando quitar una parte de ese precio que es competitivo para poder financiar una política social obviamente que esto nos lleva a preguntarnos cosas que no queremos plantear porque por ejemplo por qué pasa que el precio nuevo promedio es tan alto y por tanto se podrían ver el mecanismo en los cuales se vea al final por qué hay una diferencia tan grande y ver si alguien más puede contribuir pero como decíamos nosotros siempre vamos a estar no solamente pensando en nuestra cancha sino en el beneficio del sistema y por tanto no creemos que se deban renegociar contratos y debe ser súper claro que la certidumbre jurídica que los inversiones hicieron sus inversiones se debe mantener en el largo plazo como comentario final queremos manifestar que hemos sido llamados a una mesa que con premura buscar solución a una problemática social que nosotros reconocemos pero queremos que sobre la marcha se han cambiado las bases de la conversación lo que nos impide poder ir siguiendo la conversación de una manera sana en particular la eliminación del pilar del cargo de los clientes líderes nos preguntamos cuando se habla de que esta medida es evaluada como allegar recursos para el subsidio con el menor impacto posible ¿qué significa eso? yo les contaba que ya estamos viendo un impacto que no es menor respecto a las inversiones que queremos realizar porque la banca está poniendo en duda los números que nosotros pusimos sobre la mesa para poder obtener financiamiento el impacto no es menor entonces cuando se habla de impacto menor nos preguntamos ¿se piensa que el sector de PMGD es menor en el país y por tanto se puede hacer un cargo en este sector en particular y no en otro? nos sentimos discriminados en ese sentido se hace un análisis de la señal a la inversión que genera un cambio en la regla de juego e incluso en la conversación actual que tienen las empresas con los financiistas que es lo que decía antes sobre lo cual se cambian los supuestos que se tuvieron sobre la mesa al momento de pedir financiamiento entendemos que se ha instalado un concepto de que la propuesta tiene que estar autocontenida en el sector independiente de la valoración de las políticas del PEC1 y del MPC que obviamente han traído efectos negativos al país no entendemos por qué un sector que no tuvo injerencia en las decisiones que se tomaron como Estado debe pagar el precio de ir en ayuda a las familias más vulnerables que sufren sus efectos y no el Estado esta medida es un cambio en las reglas del juego y aconta contra el patrimonio más valioso que tiene Chile que es su certeza jurídica y su estabilidad regulatoria y lo quiero repetir el patrimonio más valioso del país es su certeza jurídica y su estabilidad regulatoria estabilidad que ha logrado posicionar a Chile dentro de los países más atractivos para la inversión en energías renovables y quiero recalcarlo porque esto no es un problema que va a afectar a los PMGD esta señal es una mala señal para el sector eléctrico en general y también para el país eso yo sé que es una presentación que es dura ministro nosotros no queremos venir a esta mesa a oponernos a todo pero si creemos que dado el problema que se ha generado el Estado el que debiese tener una voz más fuerte respecto a buscar soluciones que vengan desde el área nacional con repactaciones buscando bonos soberanos que es una propuesta que se ha puesto hace dos años más en la mesa pero seguir pidiendo que las soluciones vengan desde el mundo eléctrico que es un sistema complejo en el cual donde uno cambia o mueve una parilla en un lado tiene un efecto en el otro como se dice en jerga normal es vestir un santo para desvestir otro ha llevado al Estado que estamos hoy día entonces nosotros de verdad llamamos a que podamos tener una solución que también puede ser dolorosa porque va a significar obviamente que otros en espacios sociales se vean afectados o sean rezagados pero creemos que la energía es un tema más relevante o igual de relevante por ejemplo que el transporte público que tiene un financiamiento de más de mil millones de dólares al año el MEPCO también tiene un financiamiento muy importante y esto de verdad es un pelo de la cual a 20 millones de dólares que ponga el Estado para un tema tan importante como la energía creemos que es insuficiente por lo mismo manifestamos nuestra posición de poder seguir contribuyendo pero de verdad el anuncio de la semana pasada ha traído coletazos y ha traído un impacto significativo en el sector que como decía antes escapa solo de los PMGE sino que un impacto y una mala señal para el sistema en su conjunto muchas gracias por el espacio y espero que la dureza de esta presentación no sea ápice para poder seguir manteniendo una conversación fructífera entre la autoridad y los cremios muchas gracias bien la siguiente presentación es Rodrigo Castillo adelante por favor sí muchas gracias señor ministro voy a compartir la pantalla ahí se ve ¿no? bueno nuevamente agradeciendo la invitación creo que además siempre es muy sano para para el debate especialmente en una instancia como esta de carácter público el que hacer una correcta declaración de interés yo soy abogado soy académico dirijo el magistrado en regulación económica de la universidad de Adolfo Ibañez dirijo el curso de transición energética de la misma universidad he tenido diversos roles en la industria sin embargo a su vez en mi calidad de abogado asesoro a diversas empresas renovables no asesoro a ninguna empresa que no sea renovable muchas de las cuales tienen interés en este debate y un interés distinto y contradictorio con el expresado por los PMGD quiero ser muy concreto y franco en este sentido pues si bien yo no hablo por esas empresas lo que yo diga no los compromete a ellos si creo sano el hacer esta declaración de conflicto de interés antes de comenzar aun cuando lo que pretendo hacer es dar una opinión que es personal y que se basa en mi experiencia justamente asesorando a empresas que han debido sufrir en el último tiempo entre otros múltiples problemas y entre otras múltiples dificultades justamente el costo que para ellas tiene el subsidio a los pequeños medios de generación distribuida lo primero lo primero y creo que es importante para claridad de todos quienes nos están escuchando y del debate es constatar que efectivamente tal como ha señalado Matías la propuesta original del ejecutivo ha ido variando en el tiempo por lo tanto es posible dado el nivel de tecnicismo que tiene esta discusión que uno se quede un poco pegado y esté discutiendo propuestas que ya no están sobre la mesa digamos por lo tanto creo que efectivamente es importante hacer esa constatación y de hecho yo mismo fui muy crítico incluso a través de la prensa de uno de los momentos y de una de las propuestas que había efectuado el ejecutivo que no es la misma que estamos discutiendo en el día de hoy lo primero probablemente a efectos de comprender cuál es el fenómeno que estamos enfrentando el fenómeno es el siguiente todos somos conscientes de que producto del congelamiento de tarifas del año 2019 y todos los efectos que en esta mesa y en anteriores se han relatado los clientes finales van a experimentar una alza significativa en el costo de la energía que proviene básicamente de dos fuentes por una parte del sinceramiento del precio real de la energía en comparación con el que tenía en pesos en el año 2019 y en segundo lugar el inicio del pago de una deuda que se ha acumulado con el sistema que en el caso de la generación asciende por lo que se ha calculado a los 6.500 millones de dólares aproximadamente hoy día ya debe ser algo más que eso pero también y eso también ha sido objeto de debate se congelaron las tarifas de transmisión y distribución lo cual también ha generado un cierto efecto menor en volumen pero un cierto efecto al alza para los clientes finales y lo que se ha venido buscando en esta mesa particularmente es encontrar a llegar recursos para poder compensar en alguna medida colaborar a través de subsidios o otras medidas que permitan abaratar el costo para los clientes finales efectivamente y tal como se señaló para esos efectos y como es propio normalmente una discusión de política pública ha habido diversas ideas dentro de ellas y aquí entro al tema que nos ocupa en el día de hoy dentro de ellas y yo esto lo celebro de parte del ministerio y frente a la dificultad de encontrar recursos que estuvieran disponibles para colaborar con esta disminución de tarifas para los clientes finales lo que entiendo es que se hizo un análisis respecto de cuáles eran las condiciones de mercado una cosa es que efectivamente las tarifas de acuerdo a la normativa han subido de precio debieron haberse reflejado esas alzas de precio a partir del año 2019 eso no ocurrió y ha tenido las consecuencias que conocemos y otra cosa diferente es entender por qué exactamente han subido de precio y cuál es por lo tanto el origen exacto de esas alzas de precio entender eso permite entre otras cosas entender por qué no hay incongruencia en la presentación hecha por el ministro y que a la que aludían tanto Darío como Matías respecto a que en el mercado eléctrico existen varios precios una cosa es el precio promedio de todos los contratos licitados para los clientes regulados que comienza con licitaciones que fueron extremadamente caras hace más de 10 años 15 años y que por lo tanto siguen contaminando el precio promedio lo que lleva a que hoy día el precio promedio esté por sobre los 100 dólares cuando en las peores licitaciones las ofertas han estado en los 70 y en promedio han estado en los 40 es decir el precio promedio de los contratos hoy día reflejan una larga historia pero no reflejan el costo de desarrollo de proyectos actuales y de ahí eso es lo que explica el que el precio estabilizado que todavía es muy superior al costo de desarrollo de los propios PMGD sea incluso así inferior al precio promedio porque ese precio promedio está altamente contaminado por contratos antiguos entonces lo primero es entender aquello no hay incongruencia hay tres precios diferentes el precio promedio de los contratos extremadamente alto producto de contratos muy caros antiguos especialmente fósiles en segundo lugar un precio estabilizado en el caso de los PMGD que en mi opinión lo que hace no es reflejar y lo digo en la presentación más adelante efectivamente una estabilización de precios una estabilización de precios es una cuenta de abono cargo respecto de la cual en el tiempo deberían confluir en cambio acá eso no ha ocurrido solo en términos anecdóticos en algunos meses tal como mostraban los gráficos de Darío y de Matías ha habido compensaciones al revés pero también acá falta un dato ¿qué tecnologías alguna vez han compensado? yo me gustaría preguntarles retóricamente porque ellos saben la respuesta a Matías y a Darío si alguna vez la tecnología fotovoltaica ha compensado la respuesta es un rotundo no de hecho las únicas tecnologías que alguna vez compensaron fueron la eólica y la hidroeléctrica de hecho la hidroeléctrica dejó de estar adscrita completamente al precio estabilizado porque en ese caso particular se generaba ese efecto por lo tanto el efecto es anecdótico y no aplicable a la tecnología favorita hoy día desde el punto de vista tecnológico y respecto a la cual se han desarrollado el noventa y tanto por ciento de los actuales PMG continuando con la presentación por lo tanto efectivamente creo que es importante entender que al momento de buscar allegar recursos para colaborar con los clientes finales lo que yo entiendo hace el gobierno por las explicaciones que se han dado en estas mismas mesas y en otras instancias tiene que ver con identificar cuáles son las sobrerrentas que han venido existiendo históricamente en el sistema y entre ellas parece evidente que una de las principales tiene que ver con el precio estabilizado de los pequeños medios de generación distribuida no solamente en su diferencia entre el denominado el ecoe es decir el valor de desarrollo y el precio estabilizado que se les está pagando sino también y acá me hago cargo de lo que decían tanto Darío como Matías que le señalaban que efectivamente costo y precio no son lo mismo tanto no es lo mismo que las energías renovables utility scale aquellas que apostaron por Chile durante los últimos años haciendo ofertas de 30 40 dólares en las licitaciones de suministro para clientes regulados hoy día están perdiendo mucha plata y muchas de ellas o han quebrado o están en graves problemas financieros porque efectivamente costo y precio no es lo mismo esas empresas utility scale hoy día en los horarios en los cuales se inyecta energía de los PMGD a 60 y tantos dólares están cobrando cero o están siendo vertidas es decir lo que estamos haciendo es integrar energía ineficiente al sistema muchísimo más cara para a cambio estar perdiendo votando aquella energía que si es eficiente o en su caso pagándole costos marginales cero aquí también me hago cargo del tema de otros motivos de aumento de los costos laterales y ahí sí coincido con lo dicho por Darío creo que hay otras distorsiones de mercado respecto a las cuales también deberíamos hacernos cargo sin embargo esta reunión a mí al menos se me ha invitado para hablar de esta distorsión de mercado cuando vemos por lo tanto y esto es una diferencia que tengo con la propuesta del gobierno cuando vemos el ECOE como punto de comparación el ECOE es decir el costo de desarrollo que ya me parece que 40 dólares es bastante abundante no estamos comparándolo con lo que sería el costo marginal cuando uno habla de cuál sería la diferencia entre costo y precio todos sabemos por teoría económica que el precio resulta normalmente en un mercado competitivo en los costos marginales si uno fuera a los costos marginales la diferencia no sería de 26 dólares sería muchísimo mayor y sólo la diferencia por el ECOE es decir sólo por reconocerles el ECOE 40 dólares por mega que es muy superior a lo que sería el precio competitivo de esa misma energía que hoy día vale prácticamente cero en esos horarios entonces tenemos una diferencia de cerca de 300 millones de dólares a favor de los pequeños medios de generación distribuida por lo tanto si yo estuviera en su lugar estaría encantado de que la diferencia fuera de 300 millones de dólares a mi favor y no obligarme a competir en los mercados para lograr el precio que no es costo tal como se ha dicho luego bueno esto es sólo un repaso que ya se ha hecho varias veces por lo tanto me lo voy a saltar de cuáles son las fuentes de financiamiento que ha planteado el gobierno se ha planteado también la idea de permitir a los PMG inyectar y retirar energía para el suministro de un grupo determinado de clientes que son las pymes yo también quiero celebrar que por primera vez estemos hablando del caso de las pymes efectivamente y acá nuevamente hago una declaración de conflicto de interés yo he representado en el tribunal de defensa de la libre competencia a la asociación de comercializadores que ha buscado el bajar el límite de potencia para poder optar a la calidad de cliente libre justamente porque como acabo de explicar hoy día el costo promedio de los contratos que está por sobre los 100 dólares y que va a aumentar mucho más una vez que se termine de sincerar la tarifa real está bastante por sobre lo que se puede aspirar en los precios efectivos de las tecnologías actuales motivo por el cual para algunas empresas probablemente no para todas pero para algunas empresas que hoy día no pueden optar la calidad de cliente libre sería beneficioso el poder optar a esta calidad sin embargo sin embargo haciendo mi cargo de esto efectivamente la idea que plantea el gobierno que es permitir que un conjunto que son las pymes puedan optar a el precio estabilizado los 66 dólares entendemos en comparación con los más de 100 que tal como he explicado esa diferencia está dada porque el precio promedio de los contratos licitados está contaminado por contratos antiguos y muy caros efectivamente genera algunas preguntas desde ya tiene que ver con quiénes van a asumir la baja de demanda eso habrá que verlo en detalle pero también hay una pregunta que para mí es bastante evidente y que seguramente tiene respuesta pero yo no la he visto y es quién va a asumir en este caso el precio de los pagos laterales por esa parte de energía yo imaginaría que si van a ser los propios PMG de los que inyecten entonces al momento de retirar para poder entregarle energía a las pymes van a tener que pagar los 12 dólares de costos laterales bueno creo que ya he señalado los argumentos que creo que van a favor de la propuesta del gobierno por lo tanto no quiero hacerlos perder tiempo en repetirme sin embargo quiero insistir en un tema efectivamente el gobierno lo que ha hecho es algo que en Europa se ha hecho profusamente identificar los win for profit es decir las sobre rentas al interior del mercado esto no es algo nuevo no es algo que no se haya hecho en ninguna parte del mundo identificar esos win for profit y a partir de ahí al igual como ocurrió con los mismos motivos en Europa es decir para hacerse cargo de colaborar con los clientes más necesitados post pandemia etcétera el poder generar ingresos que puedan colaborar sin distorsionar los mercados sino por el contrario colaborando en una menor distorsión de los mercados como la que tenemos hoy día respecto de las dudas la verdad es que no quiero ahondar en ellas pero básicamente tienen que ver con el futuro si hay algo que yo respecto a lo cual yo podría ser crítico respecto de la propuesta que ha hecho el gobierno es ¿por qué solo nos venimos a dar cuenta de que tenemos una distorsión competitiva de este tamaño cuando tenemos que buscar plata? sabíamos de esto sabemos de esta distorsión la unidad de monitoreo de la competencia del coordinador ha señalado con total claridad que existe una grave distorsión en el mercado ha señalado que esta distorsión está cuantificada y finalmente ha hecho una recomendación que es reliquidar a costo marginal estas diferencias lo cual tendría un efecto evidentemente muy superior al que estamos hablando mi punto y voy a dejarlo solo enunciado es que existen propuestas alternativas para hacernos cargo de una verdadera corrección de esta distorsión para el futuro voy a dejar a disposición la presentación para no pasarme a un tema que va más allá de esta mesa les agradezco muchísimo su tiempo muy bien muchas gracias Rodrigo voy a tomar palabras nos queda cerca de media hora de conversación Rodrigo el otro Rodrigo alguien más Javier Javier Darío bien antes de dar la palabra antes de dar las palabras un par de cosas que para mí son importantes considerar yo voy a recordar que partir recordando que esta es una mesa técnica prelegislativa el proyecto de ley está en preparación lo vamos a presentar el 15 de agosto va a haber extensas oportunidades también de diálogo durante las comisiones y más allá de que hay un compromiso de una tramitación expedita por parte de los distintos parlamentarios eso nunca ha sido obstáculo y así lo fue también durante la ley de estabilización de recibir invitados y escuchar las distintas opiniones esto lo digo porque es importante diferenciar el ámbito político y técnico entonces cuando uno tiene una mesa técnica uno podría decir bueno la política es el lugar de las señales la técnica es el lugar de la evidencia y por lo tanto yo creo que es importante bueno primero hay que ser en una mesa técnica es importante que las palabras tengan el significado correcto entonces cuando se habla de llamados a no intervenir en el mercado respecto de un precio estabilizado que no no refleja ningún costo o sea ningún equilibrio de mano invisible digamos entonces yo creo que también yo llamo a a que tengamos un debate con un poquito menos de eslogan si me permiten ¿sí? porque el precio estabilizado no refleja tampoco las condiciones instantáneas de mercado eso es el costo marginal entonces si uno establece una compensación administrativa encima del costo marginal eso es una intervención del mercado entonces uno no puede o sea me parece que va a progresar poco nuestro debate si se acusa que son intervenciones del mercado aquellas reglas que no nos gustan y se habla que no son intervenciones del mercado aquellas que sí nos gustan porque eso va a terminar en un debate de gustos y una mesa técnica no es un debate de gustos ¿sí? entonces eso es lo primero que quería que quisiera decir lo segundo es que en una mesa técnica esta no es la primera que tenemos ¿sí? entonces cuando uno tiene una mesa técnica es importante de nuevo acompañar evidencia y cuando se habla de por ejemplo riesgos de quiebra yo voy a poner el ejemplo de que está don Patricio Molina acá en la audiencia cuando las cooperativas se acercaron a nuestras distintas mesas de trabajo técnicas a mostrar qué significaba el curso actual sin ley de estabilización respecto de sus condiciones financieras y fueron capaces de explicarlo de una manera muy transparente entendible para todo el mundo con números de qué pasaba cuando una empresa distribuidora que actúa en un espacio rural recibe ingresos por pesos del 2019 paga costos por pesos del 2024 y esa diferencia como no le ocurre a las urbanas que la reparten entre muchos clientes la tiene que repartir entre pocos clientes y bajo condiciones de financiamiento que siempre estuvieron dispuestos a transparentar y quedó súper claro digamos cuál era el riesgo real de quiebra de las cooperativas y fue parte de las cosas que se incluyeron en el proyecto de ley y parte de las cosas que fue muy transparente de explicarle también a la ciudadanía para las razones que respaldaban la ley de estabilización entonces yo de nuevo cuando las generadoras termoeléctricas hablan de que una sobretasa puede llevarlas a un riesgo de quiebra y no acompañan ningún antecedente al respecto o aquí se habla de default financiero sin acompañar ningún antecedente al respecto esos no son argumentos que se puedan considerar a la hora de preparar un proyecto de ley y está bien si cada uno quiere tomar posiciones políticas y dar esos debates las posiciones políticas son perfectamente admisibles pero en una mesa técnica eso es simplemente agregar ruido donde lo que uno necesita son señales claras lo mismo cuando se habla de afectar decisiones financieras a futuro respecto de un régimen que está cerrado al cual ya no se puede postular yo supongo que las condiciones financieras de las que están hablando los bancos las evalúan con las que están con las reglas que están vigentes porque de otro modo me cuesta entender a qué se refiere si nos estamos refiriendo a un digamos pequeño espacio que corresponde a aquellos que obtuvieron declaraciones en construcción y todavía no empiezan su construcción porque todavía están buscando financiamiento y ahí quiero ser muy sincero que ahí sí tenemos un problema porque esos proyectos que se declararon en construcción y todavía no han avanzado en su construcción están aprovechando una ventana más allá de lo que estaba originalmente destinada y estamos trabajando en conjunto con la Comisión Nacional de Energía para que se revoquen esas declaraciones en construcción y quiero decirlo de manera muy transparente y finalmente política técnica cuando se habla cuando nosotros señalamos que este es un proyecto que va a tener una orientación de responsabilidad fiscal y autocontención eso es una declaración política obviamente podemos acompañar los antecedentes que muestran la ausencia de holguras fiscales yo creo que no hay que ir muy lejos se presentó el día de ayer el informe de finanzas públicas por parte de la directora de presupuesto que muestra claramente que no hay holguras fiscales entonces cuando se pone en duda este principio de autocontención o se llama al Estado a meterse la mano al bolsillo o se dice que el gobierno tiene que inventar recursos de alguna parte eso es una declaración política y como se ha hecho yo la voy a contestar y voy a decir qué es lo que eso significa para que seamos muy transparentes con la ciudadanía y es lo mismo que voy a decir durante la tramitación legislativa también nosotros y esa es una discusión técnica que podemos tener hemos identificado o creemos que hay un espacio entre el costo eficiente de desarrollo si me permiten llamarlo así y los ingresos que está recibiendo un grupo de generadores y que por lo tanto ahí hay un espacio de contribución a la expansión del subsidio cuando uno dice en este escenario de estrechez fiscal que ese peso no tiene que salir de ahí lo que está diciendo es que ese peso tiene que salir de la lista de espera de los hospitales públicos de mejorar la infraestructura de los colegios rezagados por los enseñanzas de la pandemia o que tenemos que restringir el gasto en la modernización de nuestras policías o sea lo que están diciendo es que un peso puesto en este lugar donde hay rentas que de acuerdo con nuestras estimaciones exceden los costos eficientes de desarrollo es mejor sacarlos de este otro lugar y eso es una declaración que nosotros políticamente nunca vamos a respaldar porque las prioridades de las personas están claramente determinadas otra cosa es que también y es legítimo uno quiera decir no estamos disponibles a entregar un financiamiento permanente o un financiamiento estable a este fondo y esto es algo que se tiene que discutir año a año en la ley de presupuestos eso también es legítimo y eso por supuesto es una de las posibilidades que uno aborda en un 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 legislativo ¿sí? Pero la idea del principio de autocontención en este gobierno dice relación con que nosotros creemos que un peso puesto en una escuela un peso puesto en un hospital un peso puesto en una comisaría es mejor que se quede ahí y que encontremos el peso adicional para atender a las familias chilenas en otra parte eso es lo que estamos diciendo para ponerlo en blanco y negro y la otra alternativa que es reducir la cobertura del subsidio es algo para lo que tampoco estamos disponibles y lo quiero decir desde ya porque como le estoy diciendo nuestra convicción es que aquí hay un espacio donde los costos eficientes de desarrollo son menores a los ingresos que está recibiendo un grupo de la industria es esencialmente un subsidio a un sector productivo nosotros creemos que ese peso es mejor ponerlo en las familias vulnerables que en ese sector productivo y eso es una decisión política esas son las convicciones de este gobierno y las vamos a defender durante la tramitación entonces para responder muy derechamente a ese nivel de principios políticos no estamos disponibles ni para reconsiderar el principio de autocontención ni para reconsiderar el volumen de cobertura las palabras que tengo son de Javier Darío Rafael y Matías muchas gracias señor ministro justamente me voy a ceñir entonces a los aportes técnicos para la discusión o partir por ellos tal vez primero pedir una clarificación de la presentación de de Asesol porque estábamos viendo que presentó cifras de que el cargo por precio estabilizado nunca llegó a superar más del 20% de los cargos sistémicos pero según las cifras que nosotros tenemos del coordinador eléctrico nacional hay meses del año 2023 inicio 2024 donde efectivamente ese cargo sistémico representó entre el 48 y el 40% de los cargos sistémicos convirtiéndose para alguno de esos meses en el principal cargo sistémico entonces probablemente tal vez hay una diferencia de cifras que sería bueno poder revisar y que pone el punto de la relevancia que tiene esto para los clientes eléctricos no regulados que representamos en Asenor y que efectivamente han venido pagando este cargo sistémico por precio estabilizado de manera significativa dentro de los costos de los sectores productivos del país esto como bien se decía ha acumulado un monto por casi 360 millones de dólares durante el año 2023 con cargos que han llegado hasta 7 dólares por mea guadora en promedio y que hoy si uno toma el promedio de probablemente los últimos 12 meses está casi en 4 dólares por mea guadora para que ustedes tengan un orden de magnitud de lo que significa esto estamos hablando que hay meses que el cargo por precio estabilizado ha sido mayor que lo que se ha pagado por toda la transmisión nacional en Chile por lo tanto si estamos diciendo de que algún tipo de generación más cercana a los centros de consumo nos está costando más que la transmisión de todo el país a nivel nacional significa que tenemos un problema de asignación de costos y es por eso que evaluamos positivamente que el ministerio haya identificado que aquí hay una distorsión efectivamente una distorsión de precios porque no es un precio de mercado el régimen de precio estabilizado es un cálculo evidentemente administrativo que se realiza por la Comisión Nacional de Energía y que cuando uno ve sin realizar el ajuste que mencionaba Rodrigo Castillo del ajuste de la banda de precio medio de mercado si uno se fija el precio de nudo sin ajuste en la barra de Polpaico al mes de junio eso está en 28 o 26 dólares por megaguador o sea efectivamente el ajuste de la banda de precios que se hace está finalmente llevando un precio de 28 que significa una proyección de los costos marginales hacia adelante lo está llevando más cerca de los 70 y si uno se fija incluso en el precio estabilizado en el nuevo régimen del decreto 88 para los bloques solares bloque entre las 8 de la mañana y las 12 o entre las 12 y las 16 horas estamos hablando de precios estabilizados de 35 39 dólares por megaguador que efectivamente se ven más razonables respecto de lo que sería ese costo de desarrollo que ha mostrado el ejecutivo ahora bien compartimos que es necesario no solamente identificar este problema sino actuar y poder tener una solución de largo plazo ahí evidentemente como mencionó Rodrigo Castillo hay un aporte del coordinador en cuanto a una solución de más largo plazo nosotros queremos también como acenor tener la oportunidad que en la segunda parte de esta mesa cuando se discuta la la posibilidad de propuestas para reducir tarifas ahí podamos nosotros también proponer entre otras pero finalmente el punto es que si nosotros coincidimos en que aquí hay una distorsión que efectivamente está desalineada los precios de mercado y esto es evidente porque se vislumbran los incentivos la demanda eléctrica a nivel nacional está del orden de los 10 mil megas de potencia durante el horario solar hoy en día estamos llegando a que más del 20% sea abastecido por pequeños medios de generación entonces si nosotros vemos que la demanda ha crecido muy poco y menos durante el horario solar ¿por qué vemos tanta generación que está entrando a abastecer en esos horarios? ¿dónde está la señal de precio que se necesite tanta generación en esos horarios cuando evidentemente el sistema incluso está vertiendo energía en esos horarios? bueno a veces por restricciones de transmisión pero lo otro es porque no hay más demanda para abastecer entonces ¿por qué estamos incentivando como sector económico inversión que a precio de mercado no hay una señal de precios para que abastezca la demanda esa hora? no nos olvidemos la generación eléctrica es para abastecer la demanda no es un fin ni en sí mismo más inversión eléctrica si finalmente se genera costos al país que termina desplazando inversión en otros sectores económicos porque tenemos que estar financiando infraestructura que no es la más eficiente eso es un poco tal vez los puntos que nosotros queríamos de alguna manera complementar a lo que ha salido hasta ahora en la conversación técnica y ya volviendo al punto que hacía el ministro respecto de las propuestas naturalmente nosotros privilegiaríamos que una solución de subsidio como política pública fuera financiada con fondos del tesoro nacional como son en otros subsidios como en el agua potable y esa ha sido la línea que nosotros hemos siempre puesto sobre la mesa desde cuando se empezó a discutir el subsidio eléctrico en el año 2022 y quiero recordar que se estableció el fondo de estabilización de tarifas donde los clientes libres aportan el 80% de los fondos de ese fondo de estabilización de tarifas ahora bien si por decisión política se requiere temporalmente nuevos recursos evidentemente nosotros queremos poner sobre la mesa de que esos recursos no pueden seguir viniendo de recaudación de los clientes nosotros ya estamos aportando 100 millones de dólares como clientes libres al subsidio o sea lo que se va a entregar ahora de subsidio eléctrico 100 millones proviene de clientes el 80% de clientes libres y así va a ser por 3 años por lo tanto ya hay un compromiso de los clientes de estar aportando al subsidio eléctrico y eso sin considerar todo lo que va a tener que pagarse de acuerdo a la actual ley de estabilización de tarifas por 10 años o sea los clientes libres van a estar terminando pagando 1800 millones de dólares a lo largo de estos 10 años no solamente para el subsidio sino también para pagar contratos de clientes regulados donde los clientes libres no tuvieron nada que ver tampoco con el congelamiento tarifario e incluso considerar de por qué es tan importante no volver a poner ninguna medida que impacte directamente en los sectores productivos porque a diferencia de lo que pasó con los clientes regulados los clientes libres han visto un aumento del precio final a cliente libre desde enero 2020 hasta marzo 2024 al orden del 60% no hubo congelamiento de precio de energía para los clientes libres entonces todos esos puntos y esos antecedentes de todas maneras nosotros queríamos traerlos a la mesa y también obviamente ponernos a disposición para que cuando se empiecen a discutir las medidas de cómo reducir tarifas reducir los precios medidas de mediano y largo plazo ahí sí poder aportar y que probablemente va a ser la discusión que se abra por lo que resta de la mesa muchas gracias Javier Darío a continuación gracias gracias ministro efectivamente esta es una mesa técnica por lo tanto a pesar de las consideraciones políticas que usted menciona voy a remitir también a los a los datos y a los aspectos técnicos en general el sector eléctrico se ha movido en el paradigma primero de la generación convencional y luego en el paradigma de la generación centralizada el desarrollo energético en general de las políticas públicas a nivel internacional busca apoyar el desarrollo de la generación distribuida Chile en algún minuto en el año 2005 crea ciertos incentivos para la generación distribuida basado en una realidad que estaba presente hace más de 20 años para nosotros como asesor es extremadamente importante así se lo hemos hecho saber en reiteradas ocasiones poder dejar de ver a la generación distribuida como un elemento que viene a distorsionar el mercado cuando los PMGD eran una parte no significativa de la energía eléctrica a nadie le interesaba mucho la generación distribuida en algunos años más probablemente pocos años más vamos a tener instalaciones de medios energéticos distribuidos mucho más masivamente en las redes de distribución no solo generación distribuida no solo net billing no solo autoconsumo sino que también movilidad eléctrica y sistemas de almacenamiento en las redes de distribución claramente nuestras redes de distribución no están preparadas para asumir ese desafío y tampoco lo está el mercado eléctrico si uno quisiera tener una mirada integral del mercado eléctrico debiese fomentar la generación distribuida con señales de precio en lugares donde esta generación distribuida aporte significativamente con la reducción de pérdidas aporte significativamente con la reducción de inversiones en generación y en transmisión y aporte con mejora en la calidad de suministro hoy día lo que tenemos en el esquema de precios y de mercado de generación distribuida es el traslado de la señal de precio mayorista al segmento de la distribución y eso claramente probablemente no es la señal eficiente para el desarrollo óptimo de la generación distribuida ahora esta es una discusión que es importante tenerla a cabo de manera integral es una discusión extremadamente importante que de alguna manera hace un par de años hemos tratado de ponerla sobre la mesa y se nos ha dicho que es una discusión importante pero que toma tiempo bueno han pasado dos años esa discusión no se ha llevado a cabo probablemente no vayamos a tener en este periodo una respuesta sobre la regulación de la distribución que nos va a permitir de alguna manera poner sobre la mesa todas estas distintas todas estas distintas visiones desde esa perspectiva en un par de años más vamos a estar viendo este tema que hoy día es importante probablemente como un problema urgente y sería lamentable que en un par de años más estuviéramos nuevamente tomando medidas que son parches para resolver problemas que son de largo plazo segundo también es importante decir que las empresas que desarrollan proyectos no son empresas que están circuncritas en un solo segmento son empresas que desarrollan proyectos en varios segmentos hay empresas que están desarrollan proyectos de net billing y tienen proyectos PMGD PMGD tienen proyectos de gran escala y por lo tanto no estamos hablando necesariamente de la intervención sobre un segmento o de la de la de la de la modificación de las reglas para un segmento sino que básicamente estamos hablando de modificación de reglas para la empresa no estamos en contra de un mecanismo administrativo lo que estamos en contra es de este mecanismo administrativo por las razones que ya ya lo expusimos porque además creo que le agrega una alta incertidumbre al nivel de recaudación y queremos nos interesa saber quién va a asumir esa variabilidad en un día y medio para nosotros no es fácil identificar o estimar el número preciso de cuáles van a ser las empresas que van a caer en default por esta situación pero sin embargo estamos ya trabajando en esa situación y esperamos también que el ministerio haga lo propio para mostrar cómo calcula estos costos de desarrollo en tercer punto es tremendamente importante que aquí entender que el ejecutivo está dando una señal en que la generación el mercado de la generación se tiene que desarrollar en función de los costos de desarrollo la pregunta es entonces el paso siguiente es remunerar todo el mercado de energía y todo el desarrollo de la industria a partir de los costos de desarrollo yo creo que también eso es importante aclararlo probablemente alguien podría decir en esta oportunidad que no pero dado que las normas transitorias parece que se comienzan a transformar en normas permanentes nadie nos puede asegurar que en un par de años más no estemos desarrollando todo el sistema eléctrico en función de los costos de desarrollo lo cual como ya lo hemos expresado no necesariamente es lo que corresponda a nuestro juicio cuarto se ha hablado sobre distorsiones competitivas esto efectivamente el coordinador eléctrico nacional ha hecho un par de recomendaciones normativas partes de esas recomendaciones normativas son realizadas en función del informe de costos de congestiones que el mismo coordinador hace y que ya en las discusiones reglamentarias con el ministerio de energía y la comisión nacional de energía hemos dado nuestra opinión que ese informe no representa adecuadamente el nivel de congestiones que presenta el sistema eléctrico nacional quinto hay un elemento importante como vimos en la presentación no es el 90% de la generación distribuida solar como decía Rodrigo ni el 99% como decía Rodrigo sino que el 77% sí es una cantidad importante de tecnología solar porque ha sido la tecnología que se ha desarrollado de manera más competitiva en los últimos años yo creo que es importante a este respecto señalar que las pequeñas medios de generación distribuidas tienen condiciones de conexión que son distintas los pequeños medios de generación tienen la obligación de pagar su refuerzo a la red y cuando existen congestiones en la transmisión zonal tienen una limitación administrativa de inyección al contrario de lo que cumplen otras instalaciones de generación convencional y esas condiciones de acceso diferentes a la red también vienen aparejadas con condiciones de acceso y de ingresos diferentes yo creo que es importante poder discutir todos estos temas pero hay que discutirlo de manera amplia creo que extremadamente relevante para nuestro para nuestra nuestra visión es que efectivamente no es que se esté incentivando la aparición de la generación distribuida con este esquema de estabilización de precios de hecho el decreto 44 ya no hay más proyectos que se puedan acoger a ese decreto por lo tanto no hay ningún incentivo a que los proyectos se ingresen por ese debido porque no es posible finalmente sobre los temas de de reliquidación a costo marginal el tribunal de libre competencia ya se pronunció vio una recomendación normativa del coordinador esto ya fue tratado en el tribunal de libre competencia y básicamente una reliquidación de costos marginales no es un mecanismo de estabilización sino que simplemente un desplazamiento de la deuda finalmente se ha dicho también que los PMGD representan el 20% de la demanda hay que tener presente que la generación solar y la inyección solar depende de la hora del día y del lugar geográfico y de la época del año efectivamente en un porcentaje menor de las horas del año la generación PMGD alcanza valores del 15% de producción de la generación solar que representa aproximadamente un 12% de la demanda la demanda eléctrica varía entre 5 gigawatts y 12 gigawatts permanentemente y los momentos del año en lo cual la generación solar alcanza un porcentaje como que mencionaba Javier de 40% de la demanda no sé cuánto dijiste Javier 20 son un par de horas del año de las 8.760 horas y por lo tanto tomar una decisión de esa naturaleza en base a un dato que es poco representativo de la perspectiva estadística no me parece adecuado para finalizar ministro efectivamente yo creo que es muy importante tener una discusión amplia y abierta y yo públicamente desde la perspectiva técnica creo que es fundamental y a pesar de que yo sé que se sale de lo que es esta decisión avanzar significativamente en una reforma a la distribución de otra forma vamos a estar en un par de años más discutiendo algo que hoy día es importante pero que después va a ser urgente y vamos a estar nuevamente proponiendo algunas soluciones que son parche a nuestro juicio gracias Rafael muchas gracias ministro la verdad hacerme cargo de algunas temas que han salido aquí particularmente asesor y gpm darío decía recién que este tema había sido zanjado por el tribunal de defensa de la competencia la verdad que eso dista mucho de los hechos esto fue el 2022 que se hizo una recomendación normativa cuando aún el problema PMGD no tenía las dimensiones que tiene hoy día y la verdad lo que dijo el tribunal de defensa de la competencia en el marco de esa recomendación normativa es que aún a su juicio no habían totalmente los antecedentes como para efectuar la recomendación que ocurrió después el año 2023 el propio coordinador eléctrico a través de esta unidad de defensa de la competencia sí hizo una recomendación normativa alertando de esta situación ¿qué ocurre? cuando uno escucha en el fondo la lógica que se ha dado aquí y los argumentos que dan los PMGD en realidad a uno se le olvida de qué estamos hablando pero estamos hablando de una generación que a la hora solar a la hora solar en que el costo marginal es cero se remunera entre 60 y 80 dólares por megawatt hora cuando el costo marginal está cero se indica aquí que no hay que esto desincentivaría o que ya está desincentivada el ingreso de más PMGD en circunstancias que hay 1700 megawatt en plantas de 9 megawatt al aguayte por así decirlo de entrar eso estamos hablando que en la hora solar si es que llegan a ingresar esa cantidad de megawatt adicionales van a constituir el 40% de la generación de esa hora el 40% y en vez de estar en su precio que es cero están a entre 60 y 80 ¿quién paga esa diferencia? esa diferencia lo pagan los consumidores lo quiero decir con toda su lucha los consumidores la primera cosa es que conforme a este régimen se traslada a los clientes libres que los clientes libres van y traspasan ese precio a sus productos y servicios generando inflación y a partir de 2026 los consumidores directamente eso es lo que estamos hablando aquí se pueden tirar las cifras los gráficos las sentencias que uno quiera pero finalmente tenemos que hacerle caso a alguien tenemos que ver tenemos que creer alguna de las cifras o tampoco creemos las cifras que está dando el coordinador eléctrico hace años con el tema y las alertas que está dando el coordinador eléctrico hace años con el tema entonces yo lo que quiero decir es que si este si este si este mecanismo fuera bidireccional y no fuera y fuera neutro realmente neutro respecto del precio marginal los PMGD no tendrían ningún problema con hacer reliquidaciones temporales siempre se han opuesto a hacer reliquidaciones temporales queda claro con el gráfico que mostró Rodrigo Castillo que las PMGD fotovoltaicos no han puesto nunca han puesto plata de vuelta al sistema sino que han sido las eólicas y las pequeñas hidroeléctricas que yo represento entonces situémonos en la discusión porque hay tanto se muestra tanto gráfico y se aseveran y se argumenta tanto en un sentido que a uno se le olvida un poquito de que se trata esto y quiero hacer una segunda acotación respecto a la certidumbre jurídica que me parece que es clave efectivamente la certidumbre jurídica dentro de los principios constitucionales para las inversiones y los negocios está el orden público económico constitucional evidentemente dentro de esto se establece que solo por ley se puede regular las bases de una actividad económica estamos hablando de la actividad quiero situarme en la regulación económica de las empresas de generación eléctrica donde hay una donde se establece que hay una competencia por el precio más barato por adjudicación de contratos y también en diversos los diversos precios que ha señalado Rodrigo Castillo este y ya hay una me parece que hay un consenso ya en esta situación y en esta discusión en este análisis en que estamos hablando de un subsidio cruzado este es un subsidio cruzado así se define esta situación en materia económico regulatoria un subsidio cruzado ¿está por ley este subsidio cruzado? no señores no está por ley está por reglamento los reglamentos cambian ¿tienen la posibilidad de ser cambiados por el ejecutivo? claro cambian todos los días efectivamente incluso aquellos que fijan precios por ejemplo lo mencionaron aquí dentro del marco de esta discusión por ejemplo el reglamento de potencia el reglamento de potencia fija un precio y le fija un precio administrativo y va y viene ese precio pero resulta que como digo este es un subsidio cruzado que no está establecido en ninguna ley porque la ley lo que dice es que tiene que haber un mecanismo de estabilización que remite a un reglamento ese reglamento está lo que en realidad establece es un subsidio cruzado entonces cuando se me habla de estabilidad jurídica y cambio la regla del juego resulta que todos aquellos generadores que invirtieron conforme a esa regla de que solo iba a ser un subsidio cruzado es decir que ellos tenían que financiar a la competencia se tenían que establecer por ley pero en este precio estabilizado no se cumple entonces ¿de qué estamos hablando? lo primero que hay que atender respecto a la regulación económica de los negocios y particularmente en el segmento de generación eléctrica es al principio básico del orden público constitucional que solo se puede establecer subsidios sobre todo subsidios cruzados por ley y no por un reglamento eso quería decir señor ministro muchas gracias Rafael tengo a Matías Juan Ignacio Rodrigo y Hernán y con eso cerramos porque ya estamos sobre la hora esta tarea es el más breve posible ministro gracias lo primero es que bueno por un tema de orden la verdad que no entiendo mucho la discusión porque entiendo que nos estamos llamados en esta mesa a hablar del precio estabilizado se mantiene o no de hecho la presentación del ministerio la semana pasada decía que el precio estabilizado de acuerdo a lo que está establecido en el artículo transitorio del 244 no se va a modificar y por tanto no entiendo por qué estamos sosteniendo una discusión respecto a eso estamos tampoco estamos hablando del fomento de la generación distribuida de acuerdo a lo que decía Rafael tampoco entiendo que una política y un pilar del ministerio del ministerio de energía para este periodo el fomento de la generación distribuida entonces tampoco entiendo por qué estamos hablando de ese tema por ejemplo se habla también que los reglamentos cambian todos los días acá está Danilo el reglamento potencia duró más de cinco años su discusión data del 2006 se ha modificado solamente dos veces entonces no es que los reglamentos cambien todos los días precisamente porque modificar los reglamentos implica un cambio en las reglas del juego para los cuales los inversionistas están llamados a invertir yéndonos a los temas de la mesa técnica el ministro y varios más de esta mesa han señalado que el precio estabilizado se constituye como un subsidio yo no entiendo que no hay aporte del Estado por lo tanto no estamos hablando de un subsidio en el término bueno acá está Rodrigo Castillo que es especialista en la materia no es un subsidio de la manera clásica que los conocemos Rafael hablaba de un subsidio cruzado pero entiendo que los órganos en Chile para poder determinar un fallo de la competencia son básicamente dos que es la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia no hay otro la Fiscalía Nacional Económica textual en el año 2022 dijo que no existen antecedentes suficientes y por qué pero dicen no es que dijo que no existen antecedentes suficientes cuando dijo eso estaban los antecedentes de todos los participantes de esa mesa que fue GPM Acera Rodrigo Castillo APMEC el Coordinador Eléctrico Nacional y revisando esos antecedentes que si uno los revise los lee el día de hoy son exactamente los mismos de hoy día el Tribunal llegó a la convicción de que no existían antecedentes leo textual Fiscalía Nacional Económica no existen antecedentes suficientes para señalar que el mecanismo para los PMEG y PMGD esté afectando de modo relevante la dinámica competitiva del mercado y que por el contrario estaría alineado con los objetivos de política pública que justificaron su introducción que entiendo que por lo que se dijo por el Ministerio de Energía hace tres meses no ha cambiado El Tribunal de la Ley de Competencia también señaló que en base a otras consideraciones y a lo señalado por el Ministerio de Energía de la época y la Fiscalía Nacional Económica concluye que no existen antecedentes que ameriten en este caso proponer una modificación normativa respecto al precio estabilizado El Coordinador fue al Tribunal de la Ley de Competencia y como dije si bien hay nuevos antecedentes o hay nuevos números los antecedentes son exactamente los mismos y por tanto si se requiere un nuevo pronunciamiento del Tribunal de la Ley de Competencia están las puertas abiertas y si el Tribunal de la Ley de Competencia se pronuncia probablemente se podrá establecer una nueva política pública por parte del Ministerio y se podrá proponer una nueva modificación dándose a artículos jurídicas así como que hoy día tenemos un artículo transitorio que así lo determine Cuando se habla del coordinador es importante también conocer las facultades del coordinador y el artículo 189 del decreto 244 señala de manera textual y me encanta este artículo porque habla muchas veces de potenciales el artículo dice si el coordinador detectara indicios de actuaciones condicional que pudieran constituir condicional infracción a la libre competencia en el mismo artículo deberá ponerlo en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica un posible atentado de nuevo un condicional la ley fue súper clara porque el coordinador no tiene facultades para establecer cuando hay una infracción a la libre competencia por tanto cuando se pone acá de manera reiterativa que el coordinador ha dicho esto el coordinador es un actor más que puede efectivamente dar su opinión proponer modificaciones en normativa al Ministerio de Energía que entiendo lo recibió hace más de un año y el Ministerio ha decidido no hacer algo respecto a este tema entonces no lo piquemos como argumento cuando el coordinador ha ejercido su competencia y entiendo que no se ha hecho ninguna modificación respecto a eso me quiero referir a lo que decía Javier también él decía que de acuerdo a lo que se ha señalado en algunos meses el costo de los PMGD podría significar todo el costo en transmisión efectivamente pero algunos meses por Javier si uno lo ve de manera total y de manera sistémica no se puede afirmar eso porque es algunos meses y a mí me gustaría y sería quizás bueno que se haga un estudio de cuánto contribuyen los PMGD a que exista un costo marginal cero como dice Rodrigo Castillo de la región metropolitana al sur porque efectivamente en el norte existen invertimientos pero de la región metropolitana al sur obviamente también tenemos el aporte de la energía hidroeléctrica tenemos costos marginales cero si no existieran los 3.000 megas que habla Rafael de PMGD probablemente ese costo marginal no sería cero y sería en dirección o sea en directa perjuicio de las empresas que están haciendo retiro en la región metropolitana y al sur para que puedan cumplir sus contratos el que exista costo marginal cero permite que las utilities de scale que tienen contratos puedan retirar esa energía barata para después poder remunerarse con los contratos porque al final recordemos cuando acá se habla que los costos marginales son cero acá tenemos empresas que han apostado por el mercado de contratos y ahí es donde se remuneran finalmente no con la costa marginal también respecto a las convicciones que señalaba el ministro y con el todo el respeto la idea es que las convicciones también sean sostenidas en el tiempo yo entiendo la convicción y de verdad ¿quién podría no coincidir que efectivamente un peso en educación en salud en una lista de espera es más importante obviamente que un peso que gana una compañía eléctrica? está claro pero acá estamos hablando de certidumbres jurídicas y ustedes también como ministerio hace tres meses nos señalaron en el seminario de celebración de los 10 años de generación distribuida que no se iba a modificar el precio estabilizado entonces cuando acá se está buscando hacer una política pública y se está borrando con el cobo lo que se escribió con la mano también estamos hablando también de un tema de convicciones que sean porque al final nosotros los inversionistas que están detrás es nuestro en base a las convicciones que le señalan ministerios cuando hacen inversiones yo estoy de acuerdo y usted me lo señaló muy bien ministro no hay más proyectos pero al final lo que se está haciendo acá es que los proyectos de manera retroactiva a los proyectos que ya están en operación se les quiere a los proyectos que están en operación ministro porque este precio estabilizado dura hasta el 2033 entonces si el precio estabilizado dura hasta el 2033 lo que se está diciendo es que los proyectos que actualmente están acogidos a un precio estabilizado quizá lo dije mal ministro por la palabra retroactiva por eso si quiere lo corrijo para no tener que por eso pero no por eso por eso me retrato si es necesario pero lo que quería decir la idea es que el precio que están hoy día actualmente acogidos los actuales proyectos del 244 dura hasta el 2033 por tanto lo que se está cambiando es el precio estabilizado que están acogidos esos proyectos esa es la idea y me corrijo si dije manera retroactiva pero esa es la idea que quería decir entonces no hay nuevos proyectos son los proyectos que están acogidos hoy día un régimen de precios que esperaban hicieron sus inversiones esperando esta ventana de tiempo o este margen temporal a efecto de poder remunerar sus inversiones por último como dije no es una mesa para discutir el precio estabilizado ojalá que pudiésemos discutir el precio estabilizado en la mesa que está construida por el ministerio y que actualmente nosotros estamos participando y eso vuelvo a reiterar las disculpas si es por eso yo sé que hay que ser muy cuidadoso por las palabras del ministro realmente uno dice más cosas de la que diera y por eso me retracto del tema retroactivo pero espero que haya quedado clara cuál es la idea que estaba tratando de señalar en eso muchas gracias por el espacio solamente dejar claro que esta será una ley que tendrá efectos hacia el futuro y no nada el ejecutivo no está considerando efectos retroactivos en las leyes más allá de que eso se podría considerar eventualmente digamos hay reglas para hacer ese tipo de cosas pero no es parte de lo que está siendo considerado por el ejecutivo Juan Ignacio Gómez gracias ministro yo creo que en el un poco estos días que hemos podido conocer más esta propuesta hemos tenido más antecedentes que permiten tener con mayor claridad el impacto entonces solo quiero hacer una pregunta y también una observación yo creo que es importante lo que usted decía ministro respecto de respecto del costo de oportunidad de los pesos públicos ¿no es cierto? ayer la directora de presupuesto hizo un ejercicio muy interesante dado que con ocasión del balance estructural ¿no es cierto? que todavía está por sobre está digamos en un déficit por sobre la meta se hace un ajuste de más o menos 846 millones de dólares al presupuesto entonces eso es importante porque eso es un ejercicio de responsabilidad fiscal y creo que eso es súper importante porque en el fondo el ejercicio que hace la directora de eso cuando señala esto es decir teníamos contemplado un gasto determinado tenemos que reducir ese gasto porque efectivamente tenemos que elegir digamos tenemos un costo de oportunidad y tenemos que elegir efectivamente y probablemente eso implica habría que entrar al detalle y ver dónde están las modificaciones presupuestarias que reducen pero claramente hay prestaciones sociales que se van a ver reducidas y por tanto el gobierno hace el ejercicio de decir dado los recursos limitados que tengo que el ejercicio básico de la economía tengo que priorizar dónde pongo esos recursos el problema que uno ve desde el punto de vista de la política pública es que el ejercicio que señala usted es que no hay recursos para la política pública y por tanto tengo que ir a buscar esos recursos a donde a donde a donde buenamente lo encuentre y según ha señalado usted desde el punto de vista político eso tiene que ser dentro del sector eléctrico el principio de autocontención entonces creo que es importante poner esto en perspectiva porque efectivamente cuando usted cuando usted nos señala no es cierto dónde podemos ir a buscar dónde hay que no hay espacio efectivamente nosotros por ejemplo desde Libertad y Desarrollo y un poco también representando lo que ha señalado la senadora de Sperger el diputado José Miguel Castro no estamos diciendo lo primero es busquemos dónde no es cierto la partida en las operaciones complementarias el tesoro público los financiamientos para proyectos comprometidos tienen dos mil millones de dólares que están ahí digamos entonces si uno dijera algo que no afecta que está presupuestado bueno tenemos más dinero ahí digamos de lo que buenamente necesitamos para este subsidio y eso es un dato ministro está en la ley de presupuestos yo revisaba recién la ejecución del segundo trimestre y no aparece con un movimiento esos recursos entonces quiero relevar primero el ejercicio de buscar dentro del gobierno antes de salir a buscar a los actores económicos porque efectivamente creo que eso es el ejercicio de la responsabilidad fiscal todos los sectores económicos y las familias tienen que hacer ese ejercicio cuando tenemos cuando tenemos efectivamente restricciones de gasto para lo que queremos hacer pero dicho eso yo quisiera consultar dado la lógica técnica que hemos visto en la mesa yo aquí en realidad no quiero entrar al detalle de si está bien o está mal o si hay que grabar o no a un PMG digamos creo que una cuestión distinta yo solo quisiera entender cuál es la lógica correctiva desde el punto de vista de la regulación que tendría esto porque en el fondo acá un poco la discusión ha sido si hay sobre renta o no sobre renta si está bien si ganan mucho o ganan poco si hay o no distorsiones que también probablemente implica desde el punto de vista del regulador volver a mirar varias distorsiones yo valoro que estemos hablando de distorsiones yo concuerdo en que efectivamente hay un problema con la regulación de los PMG hoy día pero creo que esta es un poco la discusión inversa que tuvimos con los ingresos tarifarios en el fondo son resultados que no nos gustan del mercado nosotros hemos defendido que los resultados del mercado son los resultados del mercado de la regulación entonces un poco si todo esto tiene un sentido regulatorio que yo entiendo lo tiene porque si no no sería una discusión técnica cuál es el sentido regulatorio justamente de este cargo no es cierto cuál es la lógica digamos qué busca corregir cuál es el fundamento eso quisiéramos poder entender el ministro muchas gracias gracias Juan Ignacio ya que esta fue una pregunta genuina no retórica voy a responderla de inmediato una parte al menos el sentido regulatorio cuando uno tiene la misión de buscar fuentes de financiamiento para contribuir a una política social como esta uno tiene distintas digamos estrategias pero obviamente si hay si si uno digamos y esto es como teoría de la regulación básica digamos si uno altera un equilibrio de mercado genuino eso genera cambios en la organización industrial de ese mercado ¿sí? en cambio si uno lo que hace es afectar espacios donde hay rentas suele llamarse en la literatura sobrenormales que esos son rentas que están por sobre los costos necesarios para sostener esa actividad económica para ponerlo digamos en los términos los costos eficientes porque no son los reales y los reales son siempre el mundo de la realidad siempre tiene sus particularidades pero cuando uno hace regulación lo importante son los costos eficientes entonces los costos eficientes son uno si los ingresos están sobre eso lo que dice la literatura de regulación económica es que si uno utiliza una digamos ese espacio o una parte de ese espacio como fuente de recaudación y es transitorio digamos las consecuencias en organización industrial deberían ser las menos posibles y eso tiene dos consecuencias importantes la primera que si las consecuencias en organización industrial no son relevantes entonces hacia futuro podemos seguir teniendo el debate sobre los cambios estructurales en los mismos términos que antes porque no hemos cambiado lo estructural simplemente hemos mantenido las cosas más o menos como están que ese entendí yo y aquí me arrobo digamos la parte personal digamos que era la misión a la que estábamos abocados tratar de encontrar un mecanismo de financiamiento temporal y que fuera lo menos que introdujera las menores distorsiones posibles en las decisiones que toman los otros agentes de mercado y segundo porque algo de esa naturaleza no debería tener impacto en los precios ¿sí? no debería tener impacto en los precios del resto de la economía especialmente en algo como el sistema eléctrico que es utilizado como insumo para el resto de los productos y servicios que se generan en una economía entonces digamos cuando uno trata de encontrar ese tipo de espacios lo que hace es precisamente eso entonces esa a la pregunta genuina que hacía él y respecto de lo otro simplemente aclarar la directora de presupuestos estuvo presente hace algunas sesiones los ejercicios de buscar espacios de reasignación ya se hicieron obviamente esas reasignaciones esos 800 millones que tenemos que encontrar como de dónde recortar reasignar tienen un orden de prelación y por lo tanto es difícil encontrar o sea para ponerlo en términos muy sencillos digamos si uno buscara 100 millones más de dólares entonces ya digamos lo que debería recortar no son solo 800 sino además 900 de otra parte y en ese ejercicio es donde nosotros y de una manera muy transparente no lo vemos no hemos encontrado lugares de dónde se puede hacer ese ejercicio tampoco hemos recibido propuestas respecto de cuáles serían eso más allá de temas puntuales que todavía no están dentro de ese mismo balance como lo que alguna vez usted señaló sobre la banca de desarrollo entonces pero obviamente estamos disponibles para esa conversación ahora eso tiene una consecuencia y yo quiero ser bien transparente para que a su vez haya claridad respecto de cuáles son las consecuencias de aquello porque la misión de esta mesa de trabajo y del proyecto de ley que vamos a presentar a continuación es encontrar un financiamiento estable para todos los años en que estamos comprometiendo financiamiento ¿cierto? y por lo tanto que la discusión de financiamiento de expansión y financiamiento quede contenida en esa discusión legislativa uno obviamente podría hacer algo distinto y es decir mira el financiamiento estable que vamos a viabilizar para un programa de este tipo es X, Y, Z el que sea y el resto lo vamos a discutir año a año en la ley de presupuesto que es donde se ven digamos el resto de las prioridades de gasto fiscal uno podría teóricamente hacer eso la consecuencia de eso y voy a ser bien transparente que nosotros tenemos un calendario acordado de cuando se abre la siguiente postulación al subsidio y cuáles son nuestras metas de cobertura en esa nueva recaudación para que esas metas se cumplan para ponerlo de nuevo en blanco y negro para que nosotros en octubre podamos hacer una convocatoria al subsidio que tenga tres millones más de personas que las que tenemos hoy en día necesitamos este financiamiento no es posible hacerlo con resignaciones y no es posible hacerlo con una discusión para un presupuesto que va a entrar en vigencia el 2025 y que va a entrar como todas las leyes de presupuesto en septiembre y tiene que estar aprobado en alguno de los días de noviembre ¿no José? por ahí entonces eso es una estrategia que obviamente durante la discusión parlamentaria podemos abordar pero tiene la consecuencia que acabo de mencionar eso significa que en la convocatoria de octubre nosotros tenemos que hacerla sobre la base del financiamiento que vamos a tener a la luz de esta ley ¿sí? y eso significa que si el financiamiento que somos capaces de viabilizar a través de esta ley es menos que 305 millones de dólares anualizados entonces la cobertura obviamente por obligación digamos por regla de tres tiene que ser menor y eso es algo que políticamente nosotros creemos que no representa nuestras preferencias porque como dije nuestra creencia nuestra visión política es que un peso puesto en el 40% más vulnerable de las familias chilenas es un subsidio mejor puesto que un peso puesto en un sector de la industria que hoy en día está recibiendo más ingresos que sus costos eficientes de desarrollo Ministro solo una breve intervención que hay una diferencia que yo no puedo dejar pasar por alto que en esa selección usted está hablando de pesos que son del fisco que ingresaron por impuestos versus rentas que no son del fisco la que estaría entrando digamos esta sobre renta a la y creo que eso creo que eso es importante explicitarlo porque justamente también es un elemento técnico y político relevante entonces tenía a Rodrigo a Hernán y ahora tengo además a Carlos y a José Rodrigo por favor Sí muy breve le agradezco antes que todo a Matías el cariño al que me trató de especialista en esto y es algo que probablemente al Ministro le ocurre es difícil a veces desdoblarse de cuando uno ha sido profesor por tanto tiempo así que me voy a permitir hacer algunas aclaraciones en primer lugar lo que haya dicho no haya dicho el Tribunal de Defensa en Libre Competencia dado el tipo de procedimiento de que se trataba no produce en caso alguno cosa juzgada es decir en caso alguno es algo que no vaya a poder ser discutido pero más relevante que eso es que la autoridad ejecutiva que tiene la potestad reglamentaria y el Parlamento también no solamente no requieren una autorización o una orden del Tribunal de la Competencia o de la Fiscalía como únicos actores llamados a identificar distorsiones de mercado sino que por el contrario están obligados frente a la identificación de este tipo de anomalías a tomar las medidas que correspondan y solo excepcionalmente en aquellos casos en los cuales esto no se ha resuelto por la propia regulación entonces habrá que llegar a las autoridades de defensa a la libre competencia a discutirlo y a solicitarle a estas autoridades que tomen medidas pero por el contrario y de hecho una de las grandes discusiones que hubo con motivo de la última modificación de la ley de transmisión que tuvo que ver con otorgarle al Coordinador Eléctrico Nacional ciertas prerrogativas obligaciones en materia de monitoreo de la libre competencia tenían que ver justamente con que la complejidad de los procesos al interior de mercados interconectados como son los energéticos es de tal magnitud que se dijo y eso es parte de la historia fidedigna de la ley que no había nadie que estuviera en mejores condiciones que el propio Coordinador Eléctrico Nacional para poder identificar la y en esto es correcto lo que dice Matías la existencia de elementos indiciarios de problemas para la libre competencia todo esto simplemente para decir que lo que haya dicho o no haya dicho el Tribunal de la Competencia en el pasado es relativamente irrelevante porque las condiciones de mercado son totalmente distintas hoy día y en segundo lugar que la autoridad administrativa no requiere en caso alguno una orden o autorización de estas autoridades para poder tomar una definición como esta otra cosa es que uno no esté de acuerdo con la definición que toma la autoridad administrativa es una cosa totalmente distinta muchas gracias Rodrigo tengo Hernán Carlos y José y ahí sí que sí terminamos para que puedan ir a almorzar con sus respectivos planes muchas gracias ministro quiero yo transmitir en primer lugar que la medida de apoyo a las pymes que se está proponiendo en este proyecto de ley la hemos conversado con las asociaciones de pymes están bastante con mucha expectativa porque por fin en esta mesa se colocó el tema de las pymes también en discusión y también el apoyo para ellos creo que también yo quiero transmitir de que comparto mucho de lo que dijo Rodrigo y también lo que dijo Javier creo que estamos aquí entre Rafael, Gabriel justamente sobre el tema de las distorsiones y estos subsidios que están sucediendo que cuesta tanto para que sean para los consumidores pero sí para algunos productores o como estos generadores que creo que tenemos que entrar a regular porque claramente estos costos sistémicos que está produciendo este precio estabilizado prontamente va a ser también para los consumidores regulados y esto nos preocupa enormemente porque esto va a suceder pronto no estamos muy lejos en que esto va a suceder y por lo tanto tenemos que ver la manera de que esto no calce también con un aumento de tarifas para los consumidores regulados como consecuencia en segundo lugar nosotros estamos también en un digamos en una cruzada en que los costos sistémicos no se les traspasen a los consumidores regulados sino que sigan siendo parte de los costos que tengan que asumir los generadores como era como es hoy día pero ya hay licitaciones que se están haciendo donde los costos sistémicos se van a traspasar a los consumidores a los consumidores finales a los consumidores regulados esto es parte de lo que nosotros hemos estado manifestando reiteradamente incluso yendo a la Contraloría ¿cuál es el otro punto que queremos nosotros y después de lo que se ha dicho tenemos que ver el tema de las distorsiones competitivas no solamente y comparto con Rodrigo de que no es solamente esta hay otras que también hay que revisarlas porque están se distorsionan los precios finales para los consumidores y tenemos que ver que sean todos los precios competitivos y nosotros queremos que todos los generadores estén en la competencia de tal manera que no hayan algunos que son con digamos privilegio o digamos algunas algunas distorsiones que se producen ¿qué es lo otro que como aquí se ha llevado hemos tenido una discusión donde se ha mencionado reiteradamente al coordinador eléctrico nosotros yo vuelvo a reiterar lo que dije en las reuniones pasadas yo creo que es bueno que lo invitemos que el coordinador eléctrico venga a entregar opinión es necesario él tiene las cosas bastante claras y también queremos también una información mucho más relevante los PMGD no son uno a uno hay una concentración importante en este tipo de generación aparecen muchos de menos de 9 megawatts pero están concentrados y hay algunos que tienen un poder bastante importante de concentración sobre esta generación y creo que eso no era el espíritu de la ley el espíritu de la ley no era eso de que llegara un grupo y tuviera un montón de plantas más se parece como al multirruste se parece más al multirruste claro eso es y eso tenemos que verlo y revisarlo y creo que el coordinador nos puede dar una luz de cuánto es la concentración que se está produciendo justamente entre los PMGD eso sería un poquito lo que yo quería aportar gracias muchas gracias Hernán Carlos Finat José Alvarado y terminamos gracias ministro yo quisiera plantear dos temas uno que creo que es de suma importancia y que no se ha conversado ahora y que se refiere a tener una cifra clara de cuál es el aporte que se puede esperar por recaudación de IVA en la reunión anterior especialmente por algún comentario que hizo el profesor Verdejo habría una diferencia entre la apreciación que tiene él y la apreciación que tiene el Estado lo que mencionó en su momento el documento de Hacienda entonces me gustaría saber exactamente cuál es la expectativa de aporte de IVA que se tiene para efectos de esto y el segundo tema porque además si esa expectativa es la que hoy día se considera para efectos de la cuenta que me parece en una de las presentaciones suyas claro hay que recurrir a otros mecanismos pero a lo mejor si la recaudación es mayor evita alguna de las discusiones que están hoy día sobre la mesa y otro tema que es un tema absolutamente político al menos así se ha planteado es la focalización y aquí me siento retrotradido al PEC 1 cuando hablando con el entonces Ministro de Energía le dijimos en ese momento como acera que era necesaria una focalización y finalmente se le aplicó a todo el mundo el 40% el 40% más vulnerable del registro social de hogares no implica que eso sea 40% de hogares vulnerables el registro social de hogares es un ranking que clasifica los hogares entonces mi pregunta es los hogares que están entre el 39% y el 40% de ese 40% son realmente necesitan el subsidio la respuesta no la he encontrado en la documentación que se ha visto acá ni en las conversaciones y eso es una pregunta fundamental para determinar la eficiencia de este subsidio esos dos temas José yo voy a contestar igualmente lo de la recaudación de IVA si 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 el fisco ha hecho como eh un poco esfuerzo hasta ahora y tal como lo mencionó la directora de presupuesto cuando vino también hay que considerar el el esfuerzo que está haciendo el fisco en términos de pasivos contingentes asociados a las deudas del del FED que son más de mil millones de de dólares y las consecuencias que tiene para el fisco no no es gratuito para el fisco aumentar el stock de pasivos contingentes porque eso tiene consecuencia negativa en las condiciones de financiamiento a las cuales puede acceder el fisco en los mercados internacionales por lo tanto ahí hay un esfuerzo relevante de parte del del fisco respecto a este tema en particular y lo segundo respecto a esfuerzos fiscales adicionales que podría ser ya sea de reasignaciones o de otros ámbitos eh en la el ejecutivo se comprometió al esto fue la semana pasada al momento de firmar el el protocolo de acuerdo en el en el senado en el contexto de la discusión del proyecto de cumplimiento de las obligaciones tributarias aumentar los esfuerzos fiscales para financiar las prioridades de gasto que entre ellas pensiones y seguridad pública eh se comprometió a aumentar los esfuerzos fiscales del ítem lo que se ha denominado mejor gasto gasto público más eficiente a 0,2 puntos del PIB más de lo que la OCDE en su informe respecto a esta materia había dicho eh de cuál era el posible espacio de mayores recursos eh públicos en relación a la a la eficiencia de 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 estos mismos entonces solo agregar antecedente que la discusión más macro de finanzas públicas no es que el 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 estado no esté haciendo cosas está haciendo más cosas incluso de 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 lo que inicialmente se 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 acordó y como bien decía el ministro recién esto tiene ya eh está comprometido estos esfuerzos adicionales en las prioridades de gasto que 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 se han definido eh eso ministro si solamente para redondear esto fue algo que discutimos ayer en la comisión del senado también cuáles son nuestras esto el detalle de esto va a estar en el informe financiero del proyecto de ley pero nuestras expectativas de recaudación respecto del IVA neto y recalcar que el principio de IVA neto es consistente con el principio de autocontención ¿sí? porque si uno excede del IVA neto entonces estás utilizando eh recursos pesos que tendrían que salir de otros de otro sector del gasto público entonces la la idea de destinación del IVA neto es algo que tiene que ver con eh materializar este principio de autocontención eh nuestra expectativa es del orden de los 80 millones de dólares anuales eh ayer se discutieron dos cosas en la comisión la posibilidad de incorporar eh el IVA en el IVA bruto eh la mayor recaudación a negocios digamos eh a actividades comerciales eh nuestra posición es que eso no cambie el IVA neto porque en ese caso hay un crédito fiscal que tiene que compensarse después con un débito fiscal entonces si uno incorporase eh él él iba a pagar por eh el sector comercial entonces excedería a este principio de autocontención porque estarías utilizando pesos que de otro modo estarían en otro lado y respecto a la posibilidad de eh reconsiderar esta regla de dos tercios 60% nosotros hemos sido muy transparentes de donde viene y esa es nuestra mejor estimación del IVA neto que es esencialmente eh a través de dos fuentes independientes una de ellas que dice la proporción marginal a consumir en Chile que es del 0,85% o 0,80% si queremos hacerlo como en términos simples y eh respecto de eso que pasa con el consumo eh que parte del consumo es consumo tributable bajo el IVA y eso es un 75% entonces el 75% del 80% es un 60% entonces ese 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 es esencialmente la matemática detrás de nuestra estimación disponibles obviamente a escuchar otras otras estimaciones entre otras uno puede incluir o sea yo esperaría que se incluyan en el informe que se va a circular el día de hoy otras aproximaciones metodológicas que que se propongan dicho eso les doy las gracias dejémoslo para la próxima sesión ya estamos a 13 casi 40 estamos 40 minutos pasados de la hora de término así que les doy las gracias y nos vemos en la próxima sesión eh cuyo eh temario y todas esas otras cosas serán dadas a conocer en su momento gracias